Tal cual, miren quién nos visita, mi querida Marlene, Paula Pavich, que nos contará todo lo que está pasando hoy día con su vida, futuros proyectos y mucho más. Ay, nos va a contar cosas que no sabíamos. Prepárense, porque va a contar algo de... ¿Se acuerdan de ustedes del episodio ese de las cubas? No le voy a decir nada más. Nada más. Bienvenida, Paula. Gracias, Paula. Y nos vemos. Gracias, Paula. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Desde diciembre. ¿De diciembre? Sí. Ah, llevas ya casi dos meses. No, un mes algo. Un mes algo. ¿Te gusta venir a Chile? Ahora imagino que estás feliz, hay pollo que estás con tu gente. Sí, esta vez que vine fue así como totalmente diferente, porque bueno, de hecho vine y me invitaron a hacer varias cosas, he estado así haciendo un montón de cosas súper entretenidas. O sea, de hecho, antes como que siempre me preguntaban hoy si te gusta la tele y todo, yo decía así como que no, no me gusta, pero no me gusta porque no me gustaría a lo mejor trabajar como estable en la televisión por un tema de que yo pensaba, tenía el prejuicio de que la televisión era muy pauteada y muy como que te cuadraban mucho lo que podías hablar, lo que no podías hablar. O te sacaban de contexto. Exacto, entonces, pero he tenido súper buena experiencia en estos días que he estado acá y la verdad que lo encuentro súper entretenido, súper entretenido. Sí, si estás haciendo algo que te gusta, es entretenido. Y si te pagan mejor, más entretenido todavía. Pero en esta oportunidad tenemos que decir que nosotros no pagamos, queremos agradecerte porque sé que viniste porque te gusta el programa. Sí, sí, sí. Y eso, oye, por Dios que se agradece, nosotros la luchamos acá, como tú puedes ver, tenemos solo un camarógrafo que es el tuyo, en ese invertimos, y las otras dos cámaras no hay nadie. Bueno, está ya el de hombre atrás que está siempre haciendo un depósito en el banco, pero en general tenemos la uno y la dos, que son dos cámaras que quedan fijas, entonces no nos podemos mover mucho. Tú puedes desfilar, puedes hacer lo que quieras, porque ese hombre te va a seguir ahí, así que no hay ningún. Gracias por estar acá, porque qué rico. Gracias por invitarme. Oye, viniste sin niños, sin nada, ¿no? Estoy con mi hija mayor acá. ¿Con tu hija mayor? Sí, pues en teoría yo vine a buscarla, porque ella se vino en noviembre, y yo me vine en diciembre a pasar las fiestas con ella, porque había estado con los otros niños allá. Lo que pasa es que ella hace homeschool, entonces ella tiene como mucha más flexibilidad que los otros, y los otros están en clase, por eso no me los puede traer a todos. Me contó un pajarito que es verdad, que tu hija tiene un pololo en Chile. Sí. No. Sí. Ya tiene pololo. Lo que pasa es que es como, ellos eran compañeros desde antes de que nos fuéramos, y nunca perdieron el contacto con él ni con todos sus amigos, entonces como que en algún minuto se pusieron a pololear como online. Ya. Y cuando venimos hace como un año atrás, ahí ya como que se juntaron, y ahí llevan pololeando como casi dos años. ¿Tú te imaginas a Marlena Paula Pavich como suegra? Debe ser súper buena onda. Debe ser buena onda. Debe ser una suegra buena onda. Me amo a mí, me amo. ¿Cómo te analizas? ¿Cómo te calificas? Súper relajada. Es que, ¿sabes qué? A mí me encanta ser amiga de mis hijos. Ya, bueno. Hay mucha gente que dice así como que no es bueno ser amigo de sus hijos y no sé qué. La verdad yo prefiero que ellos confíen en mí y saber todo lo que hacen, que en el fondo, y en el fondo yo siento que los papás estamos como para apoyar y como para levantar a los hijos cuando se equivocan y cuando lo necesitan. No sé si será tanto como para, o sea, obviamente que hay que poner reglas y como rayar la cancha, pero ya... Pero será exagerar. Exacto. Porque de hecho yo siento que cuando uno es muy sobreprotector al final termina siendo como que te pasan para el otro lado. Al final no, 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 siguen haciendo lo que quieren hacer igual, pero tú no te enteras de nada. Obvio, y es rico igual viajar con... No sé, cuando uno tiene la oportunidad de irse con uno y no con todos, uno tiene mucho más tiempo. A ti te pasa con Lorenzo cuando te vayas a Italia, no sé. O te voy a pasar a ti ahora con tu hija, a mí también me pasa. De repente digo ya, yo me voy a ir con los dos mayores. Y qué rico poder tener más tiempo para ellos, ¿cachai? Y los vais conociendo más, los vais regaloneando. Bueno, en tu caso tenéis trillizos. Sí, bueno, y a mí me pasaba mucho que yo con la hija de Marcelo, la mayor, yo tenía una súper buena relación de amistad. O sea, de hecho somos súper, súper amigas. Claro, entonces con Constanza yo tenía esa relación que ahora tengo con mi hija, que de hecho lo hablaba con ella. Decía, qué ganas de que la Isidora tenga tu edad o que pueda tener esta relación con ella. De quedarme hasta las tantas conversando con ella, hablando de todo, ¿cachai? Así que ya ahora lo tengo. Oye, ¿es verdad que iría amiga hasta de Juliana? Sí, o sea, amiga no, no somos amigas. Pero tenéis buena onda. Sí, sí, súper buena onda. O sea, yo la puedo llamar, la puedo llamar, cualquier cosa. Y con la Kenita también. O sea, con la Kenita hablamos en algún minuto por mensaje, porque en el fondo yo la escribí, porque la vi hablando en algún minuto cuando estaban hablando de mí. Y como que me pareció como que, sí, me dio como una buena impresión y le dije... Qué buena onda, la Kenita. Ella trabaja en este canal, María Eugenia. Súper buena onda, yo me quiero... Nosotros nos trae a hablar, hablábamos harto y ella habla súper bien de ti, ¿eh? Sí. Bueno, también es que, no hay por qué no hablar bien de ti. Sí, porque es claro, yo no nos conocemos. Oye, Paula, ¿y tú de dónde naciste? ¿En qué ciudad? En Santiago. Ah, en Santiago. ¿Y tus padres viven acá? Sí, en Santiago. Ah, hija única. Soy hija única y tengo sola a mi mamá. Ah, ¿y has compartido con ella en este viaje? No, porque de hecho yo llegué y ella se fue a mi casa allá. No. Ah, porque tu mamá cuidando a todos los... Sí. A los niños. A los niños. Sí. Ay. O sea, si no, no estaría relajada como estoy acá. Sí, seguro. O sea, no tengo con quién dejar a los niños allá aparte porque allá no tengo ayuda, no tengo nada, nada, nada como tenía acá. Acá tenía casi que uno para cada uno y ahora nada. ¿Y tu mamá se la puede con todo? Sí. Igual es pega, ¿eh? Sí, 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 pero se le han subido por la cabeza un poco. Me llama y de repente totalmente sobrepasan. Oye, pero la mamá ayudan tanto. Sí, ayudan tanto. Pero también así como también uno las regalonea y no sé, pues se las lleva a algún lugar para que ellas también disfruten. ¿Pero cuánto tiene el menor tuyo? 12, los 3. Claro, ya están todos grandes, ya no es tan difícil. No, y se creen que tienen 15. ¿En serio? ¿Están más agrandados? Sí. Están más agrandados. A todos. Es que están en una difícil. Se comparan con la de 15. Ay, que mamá, que ella, la cuestión como ella está casi de vacaciones y no sé qué, y nosotros, y yo así como... Es que usted decía que cuando los hombres teníamos 12, 11, siempre queríamos ser el de 15. Sí, y después cuando ya crecemos empezamos a mirar más abajo, hasta ahí al revés. Es muy loca la situación. Me pasa lo mismo. Es que yo, ¿no? Y ahora yo siento que tengo 20. Ay, y yo acabo de cumplir 15. Y 15, sí, sí. Estamos en la misma. Bueno, la valiente sueña eso con salir del castillo de Distri volando, igual que Tinkerbell. Sí, sí, me encantaría. Lindo. De hecho, Lorenzo el otro día me dijo, mamá, yo quiero ser chiquitito para siempre, para que tú me tomes en brazos. ¿En serio? Claro, entonces después le dije... Ay, yo también me apachó la misma cosa. Ay, ya, 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 ya. Mismas cosas, yo quiero ser chico para que yo me apachó. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene él? 12. Ah, ¿cómo los tríos? Entonces yo lo tenía y digo, Lorenzo, te está quedando toda la ropa chica, los pantalones cortos, la polera pareces con él. ¿Por qué has crecido tanto si me prometiste que ibas a ser siempre chico? Y me dice, mamá, es que yo no lo controlo. Qué pena. ¿Qué tiene? Ya, por favor. Lo que nos dijo el productor. Bueno, sigamos porque no vamos a eso, no estamos hablando de los niños, pero yo lo entiendo. Por ejemplo, mi hijo mayor, que va a cumplir 9, me dice, yo no quiero pasar, yo no quiero cumplir 10. Yo me quiero quedar en la edad que estoy, lo paso bien. Ay, ¿por qué? Es que hasta que luego creces, soy niño, juego, no quiero crecer, no quiero tener los problemas de grande. Le encuentro toda la razón. Es heavy, ¿por qué? Le encuentro toda la razón. Pero tú, ¿cachai que cuando uno empieza a actuar como niño, como en el fondo nos han puesto tantas trabas, tantas trancas y todo, pero cuando tú, grande, empezás conscientemente a actuar como niño, dejar de pensar tanto, como cuestionar tanto las cosas, no te pasas. Sí, o sea, te juro. Claro, o sea, no tienen ese miedo del que dirán, que el que la cuestionen. Es que no hay maldad. Tienen una libertad total. Por eso yo estoy súper de acuerdo en que no tenemos que eso de, oye, que el niño tiene que dejar rápido el tete porque ya tiene tantos años, el niño tiene que dejar los pañales porque ya está grande. Yo ahí discrepo. No, yo dejo que los niños, oye, cuando ellos quieran, cuando estén preparados, los niños que sean niños porque van a tener toda una vida para ser adultos. Lo que pasa es que ahí discrepo un poco porque yo tengo una que estoy luchando para que deje el tete porque se le está, se le deforma la boquita. ¿Qué edad tiene? Tres. Ah, el mío lo dejó a los cuatro. Y ya se le está deformando, entonces quiero sacarle el tete. Entonces le digo, vamos a dejarle el tete a los burritos, ya. Y después me dicen, no, ya no, ahora me lo quiero de nuevo. Entonces ahí estoy, todo el día para acá y para allá, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? Porque tú, mi hijo, como que él solito, porque una amiga me decía, tiene que sacarse, tiene que sacarse. Ya, se lo saqué, oye, andaba recogiendo cacuca por todos lados. Sí. Entonces, qué lata. Es que hay gente que le gusta estar con el tete todo el día. Hasta que, hasta que cuando empezó a ir al jardín, le empezó a ver vergüenza. Así, solo empiezan a... Y un día me dijo, mamá, ya no quiero usarlo nunca más. No. Porque le empezó a dar plancha porque los otros niños ya estaban... Más grandes. Absolutamente con el fin, con el soladísimo. Sí, es lo que dice mi mamá. No te preocupes por los pañales porque no van a llegar a la universidad con pañales. No, no van a llegar a los pañales. Pero igual uno se los quiere sacar, ¿cachai? Uno va apurándose estos procesos, ¿verdad? Hay que tener ojo. Oye, Paula, estaba viendo acá tu entrevista que está buenísima. ¿Quieren saber de qué se trata? Usted, señora, en su casa. Está igual de metida que todos nosotros, porque yo vi un poco el titular. Claro, pero está buena... Primero que te quiero decir que las fotos están espectaculares. Espectaculares. Oye, como ocho planas. Sí. No, Paula, ocupaste la mitad de la revista en tu día. No, muy buena. Acá está bien. Bien, ¿ah? Buena entrevista. No, no, acá está la foto. Qué linda foto. Linda foto. Ya vamos a hablar como del contenido de la entrevista, pero salí súper bien en esas fotos. Mira. Ahí, gracias. Ahí. Sale bien en todas. Estupenda, estupenda. Sale bien en todas. Súper bien. ¿Cómo te encontrás, Erick? Bien, fotogénica. Me encanta. O sea, me sentí súper cómoda. Aparte de que me encanta cuando, o sea, como que yo soy súper cortada con el tema de las fotos y todo. Y por eso me gustó tanto hacerla. Salí súper bien. Porque en un minuto como que ya me tapé y como así como que me sentí se nota. Y además, Erick, salí súper, Erick fotogénica. Ay, yo. Salí angular. Sí, pero tiene buena infeccion en la pauta. Tení buena facha. Sí. Estupenda. No, de verdad. Estupenda. Y creo que esto hay que celebrárselo. Miren. Baywatch. Súper linda. Paula Pavich en Baywatch. Sabes tú que yo nunca la había visto en persona. Primera vez que veo a Paula en persona. Estupenda. Ay, gracias. Muchísimas cosas que la tele. Qué linda esa foto. Mira. A ver, voy a tapar la publicidad ahí. Miren esa foto, qué linda. Qué bonita. Jugando con tu pe. Tú sabes que, no, todo el mundo tiene esa cuestión porque de repente los que van a las primeras fotos les dicen, te pido un favor, juega. Y yo siempre soy tieso, empiezo. Y la típica, la típica, la típica, la típica, la típica. Pero yo no hago nada más que eso. Yo no podría agarrar el pelo que no tengo, ¿cachai? No, no, no. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú sabes jugar para las fotos. A ver, juega con una foto. ¿Cómo te sacaría la foto? Mira, mira. Marlene, danos un poco de actitud para poder sacar algunas fotos contigo. Ella me tendría que hacer clase, por Dios. Eso, mira, mira. Bien, Marlene, juega un poco contigo misma. Eso, eso. Eso, sigue jugando. Muy bien, muy bien. Dame una cara sensual. Excelente. Ah. Muy bien. Lo haces muy bien, lo haces muy bien. Thank you. Oye, bueno. Y la cosa es que la entrevista está súper, súper buena. Háblate lo que es... Algún titular, a ver. Ya te voy a dar algún titular. Bueno, es que ahí lo que me pasa a mí, más encima, que yo como que tengo un problema de filtro. Entonces, te juro que... O sea, a mí como que se me olvida que están grabando, se me olvida que están así como tomando notas. No hablan, no más. Claro. Lo que piensas, lo que sientes. Me siento como si estuviera hablando con una amiga. Bueno. Entonces... Es heavy lo que dice la bajada de la entrevista, porque dice acá, mira, lo voy a leer textual. Dice, terminó su matrimonio de 14 años con el ex tenista y con ello dejó atrás... ¿Terminaste? ¿De verdad? Esta ya... No lo vamos a discutir. Perfecto. Terminó su matrimonio de 14 años con el ex tenista y con ello dejó atrás prejuicios, inseguridades y una vida que veía pasar por delante, pero en que no participaba. Hoy, convertida en una coach motivacional, me consta porque te sigo, reconoce que su empoderamiento personal le costó su relación de pareja y familia en medio de un duro juicio de divorcio y la batalla por la tuición de sus cinco hijos. No se arrepiente de nada y confiesa. Esta es la frase que yo me llamó mucho la atención. Tuve que decidir entre una jaula de oro o vivir mi vida al máximo. Jevy la frase. De todas maneras. Sí, es que en realidad mucha gente me dice como que yo ya vivía en una jaula de oro y claramente no pasaba eso y en el minuto en que yo sentí que iba a empezar a pasar una situación así fue cuando yo dije, sabes que en realidad no quiero vivir esa situación, no quiero vivir en esa situación de que tengo que, que no puedo hacer nada, que no tengo derecho o no tengo la opción de poder decidir qué hacer o qué no hacer. Paula, pero igual yo pienso que nosotros no somos un programa esperando, no nos metemos ahí todos, pero yo por ejemplo siento que tuviste 14 años casada, entonces igual... Y 16 años en total. 16, probablemente es un proceso que yo me imagino que vienes digiriendo, digamos, hace un rato, pero me imagino que también tuviste años que fueron muy buenos, ¿no? Sí, claro. Porque tuviste cinco hijos. Por eso te digo que yo no alcancé a sentirme como que vivía en una jaula de oro. Yo nunca sentí eso como de que no quiero estar aquí, estoy por obligación. Estaba contenta, estaba bien. Estaba súper bien, de hecho, la primera vez que nos separamos, yo tenía esa como, esa guerra interna de que sé que tengo que tomar esta decisión, pero no quiero porque estoy enamorada todavía. Eso es súper bien. Claro. Me acuerdo perfecto, después incluso aparece una foto, unos videos, del chino dándote un beso en el auto y dije, uy, que... Perdona, pero es que yo quería que volvieran. Yo soy a favor de los matrimonios, me encanta todo eso. Entonces yo dije, qué lindo que volvieron y todo. Sí, yo también. De hecho, yo decía así como, como que, ponte tú que me puse así, me vil tarot, la cuestión, por todos lados. Y lo único que quería era que escuchar que dijeran, no, van a volver y van a estar súper bien y toda la cuestión. Y era como que nadie me decía eso. Y era así como, no, no me gusta lo que escuché, quiero otro, otro, otro. Claro, claro. Pero igual difícil. Paula, súper valiente de tu parte, haber tomado la decisión. Y la verdad es que te vemos como contenta. Sí, es que bueno, la decisión final, o sea, la última vez fue mutua. Seguiste tu corazón. Y fue súper conversado también. Con él. Sí, no fue algo que yo dijera, sí, yo tomo la decisión y se acabó esto, sino que lo hablamos los dos, porque volvimos. Es como que quemamos los últimos cartuchos, ¿cachai? Entonces fue como que volvamos, veamos que realmente podemos hacerlo y todo. Perdona, perdona, que acá tú dices que en algún minuto tú también sentías y que él ya no tenía el mismo interés en ti. Sí. Tú lo sentías a lo mejor por la cantidad de años, porque te lo pregunto súper buena, porque yo creo que los matrimonios pasan a todos. A ti también te ha pasado a todos. Uno pasa ciertas etapas que son difíciles, en que uno, yo lo hablaba el otro día en el programa, ayer creo que uno se siente, yo miro para el lado de la gente y tú decís, chuta, me siento tan lejos en este momento. ¿Pero qué es lo que hay que hacer ahí? Construir puentes para volver a acercarse como pareja, ¿cachai? Ese es el desafío del matrimonio. Bueno, es que claramente por eso yo estaba como en una situación, o sea, a lo mejor si yo no hubiera estado haciendo lo que estaba haciendo, hubiese sido mucho más fácil llegar a un punto de encuentro de nuevo. Pero yo estaba de verdad en un camino así totalmente nada que ver. Y al final yo creo que también eso debe haber sido alguna situación de que, o sea, él mismo también se da el sentido como que necesitaba esa atención de alguien y la buscó en otro lado, ¿cachai? Oye, dame 20 segunditos y seguimos hablando con Paula Pavi. Está tremendo invitada. Che. No, después te lo digo, pero tú querías hacerle una preguntita también. Sí, no, si es que a ella mientras estuvo casada estos 14 años te empezaron a dar como ganas ya de tú empezar a sentirte realizada, no solamente como madre, porque eso sin duda que sí ya eres una persona realizada como madre, pero a veces nos olvidamos que somos personas, que somos mujer, que somos profesionales, que tenemos una necesidad biológica natural de poder sentirnos realizadas también como personas. Sí, pues de hecho eso me pasó y por eso empecé a buscar todo este tema del emprendimiento, de hacer cosas. Me empecé a sentir como que tenía... Solo era mamá. Claro, yo sentía como que la vida estaba pasando del frente mío y como que yo no estaba participando. O sea, Marcelo ya había logrado todo lo que había querido en su vida. Él ya se sentía realizado, él ya tenía un logro encima, claro. Él ya se sentía como que se estaba retirando. Los niños estaban empezando a hacer cosas y todo, ya tampoco tenían esa atención que necesitan tuya, entonces ya es como que quieren estar con sus amigos en el colegio, quieren estar todo el día haciendo cosas, actividades. Y yo era como... Y me puse a pensar, en algún minuto los niños se van a ir y yo qué. ¿Qué va a pasar con ustedes dos? Claro, es como que... Con ustedes dos. Exacto. Es súper que eso. Claro, pero en el fondo era como que yo soy una persona que siempre tiene que estar haciendo cosas. Estoy así como que no me puedo quedar quieta. Bueno, y Marcelo ya está, o sea, él es como que aprovecha de descansar de todo lo que ha hecho en toda su vida. Entonces es como que, ok, él descansa, él hace lo que quiere hacer, él va al gimnasio, qué sé yo, hace sus cosas, pero yo era como, ¿qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué me gusta a mí? Claro, porque acá dice que en algún minuto como que tú ves que él se retira, se van a a Estados Unidos, de que él tomaba las decisiones, pero tú ejecutas ahí. Lo cual, súper bien. Pero cuando se empiezan a encontrar en un minuto en que están los dos pasando mucho tiempo en la misma casa, fuera de Chile, digamos que las redes de contacto no son las mismas, porque acá en Chile tú salís de tu casa, te vas a la casa de tus amigas, de tu mamá, de no sé quién, y allá no, pues no es lo mismo. Para ir a la casa de alguien, si está ahí en Palm Beach o no tengo idea. No, allá no tenía nadie. ¿Cachai? Yo allá no tenía amigos, nada. ¿Y eso influyó también? No creo, no creo, porque yo creo que fue solamente un tema de lo que encontré para hacer, porque acá yo también hacía mil cosas, yo acá me puse a estudiar psicología, yo acá, o sea, cuando estábamos viviendo acá, yo siempre también estaba buscando cosas que hacer todo el tiempo, entonces, cuando llegué, o sea, acá yo puse una tienda de ropa, yo tenía, o sea, hice mil cosas, después llegamos allá y era como ya, ¿qué hago acá? Entonces empecé a buscar qué hacer, por ejemplo, en algún minuto me puse a tejer, me puse a coser, me puse a bordar, o sea, olvídate de todo, aprendí a tocar piano, aprendí a tocar guitarra, no sé qué, y de repente encontré un, como un tema de desarrollo personal y empecé a irme por ahí, encontré también el emprendimiento, el network marketing, y ahí fue cuando, ahí algo pasó, ahí se movió el piso total, porque ahí, como tú sabés, hay convenciones donde hay más gente, donde te, viajes, exacto, como te relacionas con otras personas, te premian, porque además te fue increíble, exacto, me fue súper bien también, entonces, tuve mucho reconocimiento, entonces, fue como que, estoy haciendo mucho ruido. Es súper importante que las mujeres tengamos proyectos, que todas las mujeres tengan proyectos, porque tener proyectos en la vida, tener metas, querer crecer laboralmente, es algo que nos hace sentir vivos. 100%, pero te digo algo, yo creo que también es súper importante cuando uno está en pareja a veces, porque, chuta, para nosotros que trabajamos en los medios, sobre todo, uno está acostumbrado que de repente va y la gente habla de la Malen, de ti, de esto, de lo otro, chuta, y de repente también uno tiene que parar y decir, oye, tengo una persona al lado, que también tiene sus aspiraciones, también tiene sus gustos, y me gustaría, si uno realmente cree en el amor, porque yo de verdad creo que el verdadero amor, muchas veces está, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Y qué voy a hacer yo para hacerte feliz a ti? No lo que me haga feliz a mí, ¿cachai? Que son dos cosas completamente distintas. Entonces, quizás ahí a veces las parejas no logran dar ese paso, ¿cachai? Claro. Yo creo que eso. Y lo otro, igual acá en la entrevista te preguntan si tú te metiste en estas cosas como motivacional, en fin, y que hay algunas versiones que dicen que tú te fuiste como embolada con estas cosas como de coach motivacional y todo el tema, te metiste a fondo y como que te despegaste tu día, ¿no? Sí. O sea, 100% es que de partida yo, mira, de partida yo soy súper apasionada y súper como como obsesiva con las cosas que hago, o sea, me gusta hacer las cosas bien, cuando empiezo algo me gusta terminarlo y cuando hago algo lo hago de verdad, entonces como que pongo todo ahí, ¿cachai? 100%. Entonces, claro, la gente dice así como que ser obsesiva es como algo malo, al final yo creo que la gente que tiene éxito en lo que se propone, lo tiene porque se obsesiona con eso. Porque hace foco en un tema. Si tú no te obsesionas con lo que quieres hacer, o sea, cualquier cosa te puede parar de hacerlo, ¿cachai? Entonces, yo, claro, me obsesioné con eso y puse todo ahí. O sea, es de verdad, es de verdad, es una obsesión positiva en el fondo. Sí, claro. Es un objetivo que tú quieras cumplir en serio. Exacto. No es un caprichito. No, exacto. No es un caprichito. Esa es la diferencia yo creo que entre algo que te obsesiona y algo que es como un hobby. Pero sentiste que eso de alguna manera te... ¿Qué ves tú aquí detrás? Mira, yo lo que creo, son líderes. Yo lo que creo, son gente que no falla. Son hombres y mujeres que apuestan por ellos mismos. Tal lo que veo yo detrás de ese móvil con una panza comiendo chistes en el sofá. Un puto cabrón que abandona. Que no apuesta a pasta ni por él mismo. Que prefiere poner esa pasta en alcohol, drogas y mierdas que no te va a llegar a un puto lado. Luego pones excusas. Pero por qué estos hombres y mujeres tienen lo que quieres, pero no tienes. Empieza a cambiar tu interior. Y el señor cambiará. ¿Están viendo esto? Tienen un Lambos, los EIP, las mansiones. Pero no tienes el físico. No tienes lo más importante. La salud. Se está peleando con el dinero. Ahora está gente que está aquí. Que está hablando con su físico, su perácter, su mentalidad, su actitud. ¿Qué mensaje le están dando al mundo? Te puedes perseguir el dinero. Quien da con una panza y crear relaciones falsas. Todo tu entorno está creado alrededor del dinero. Esto es falso. Abre los ojos. Empieza a ir a la verdad. Y empieza dejando de faltarte al respecto a ti mismo. ¿Qué es lo más importante? Tu propia palabra. Yo soy el puto amo. Porque yo tengo una vida como la que tienes. Exacto. Es que mira, déjame, bájame un poco el video. Porque si bien me encantaría saber por qué tú lo sigues tanto. Uno, porque también ha sido muy criticado a Madeo. Porque dicen que es un tipo muy superficial. Que todo lo tiene. El éxito está. Yo soy el puto amo. Y esto es lo que tengo yo. Y lo he conseguido a punta. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a ti de seguir a un gallo como este? Bueno, yo de partida lo conocí. Yo no lo conocí a través de sus redes sociales. O sea, yo no había visto todos esos mensajes que él veo ahora tan seguido. Yo lo conocí en un podcast. De hecho, otro mentor que yo tenía que era la IN. Sí. Que yo había hecho. La IN García Calvo. Sí. De hecho, tengo todos sus libros. Me he leído todas sus sagas. Los libros que yo escribí, los escribí por una mentoría que él tiene donde te enseña a escribir los libros y todo. Y resulta que él en una mentoría lo mencionó. Mencionó a Yados. Porque en ese minuto estaba siendo como muy disruptivo en España. Mucha gente hablaba de él y todo. Y yo no lo conocía. Nunca había escuchado de él. Y busqué un podcast donde él hablaba con un par de chicos que se llaman Tengo un plan en el podcast. Buenísimo. Y, ¿sabes qué? Me hizo tanto sentido todo lo que él hablaba. Claro, en ese podcast él tenía que conversar. En el fondo era una conversación. Él hablaba desde todo su pensamiento y todo el tema. Y a mí me hizo mucho sentido todo lo que decía. De ahí, después de eso, yo lo empecé a seguir. Y a los dos días dije, ok, tiene un curso. ¿Cuál es el curso? Yo quiero el curso. Y entonces yo no alcancé como a meterme en todo este prejuicio que había a su alrededor. Entonces yo como que escuché el mensaje. Te quedaste con eso. Claro, no la forma, sino que el fondo. Y después cuando yo empecé a hacer las mentorías, claro, cuando en sus mentorías, en su Zoom y todo eso, o sea, lo primero que te dice es que no te enfoques en el dinero, no te enfoques en las cosas materiales. Entonces, claro, el tema es que su mensaje, que se ve afuera, es muy materialista, depende de quién lo vea también como materialista. Porque él también dice, ustedes me dicen que yo soy materialista porque muestro todo lo que tengo. Y él tiene una razón por la que muestra todo lo que tiene. Él muestra todo lo que tiene, dice, porque eso genera la fe en las personas, de que ellos también pueden tenerlo. Dice que la gente, mucha de esa gente que tiene mucho dinero y que esconde mucho lo que tiene, es egoísta porque no muestra que cualquier persona puede lograr esas cosas. Claro, lo que pasa es que yo ahí como que digo, no sería mejor mostrar la forma como lograr. Es que él hace todo eso. Ya, perfecto. De hecho, él muestra, en todo su contenido gratuito, ni siquiera en el que tú pagas, él ya muestra el cómo, el paso a paso, porque él tiene videos de hace seis años atrás, cuando él empezó, cuando él andaba en una scooter. Ya. Y hablaba del scooter de la misma manera como habla de sus Lambos. Perfecto. Pero ahí nadie lo criticaba, nadie decía, ay, que muestra el scooter, tanto que muestra el scooter. Porque en el fondo él estaba igual de feliz. Además también genera la envidia mucho de estos personajes. Pero también yo creo que, yo siento que acá, yo creo que nunca es bueno irse a los extremos en las cosas. Yo siento que uno tiene que como sacar, rescatar, por ejemplo, yo lo que creo este gallo es que tiene un punto. O sea, si tú te quedas echado comiendo papas fritas en tu casa, viendo tele, te vayas a atrofear, nunca vayas a desarrollar, no vayas a hacer nada. No, toda la plata que ganaste la vas a usar después en medicamentos y en sanar enfermedades. Versus el que sale a buscar la vida. A mí me parece que ahí tiene un punto súper rescatable. Pero claro, hay otros que critican que para él buscar la vida es lograr el tema de la plata, y los yates, los relojes. Sí, pero de hecho él te dice que las personas más materialistas son justamente las personas que lo critican porque dicen esas personas que lo critican, que lo único que ven en él es la parte material, son las personas que no se van a levantar de su sillón si no les pagan para hacer algo. En cambio él estuvo mucho tiempo y muchos de los que tú lo sabes, los que estamos en los emprendimientos, muchas veces trabajamos 24-7 por cero pesos. Por cero pesos. Porque en el fondo tenemos un punto que es más allá, nosotros vemos a largo plazo, y nosotros no nos movemos por lo material. Eso es clarísimo, es lo que nos muestra que no nos movemos por lo material, sino por lo que significa lograr todo eso que vamos a lograr. Que al final lo material va llegando solo. Exacto, es como una consecuencia de lo que tú estás haciendo. Y es parte como del leitmotiv del network marketing, porque al final es, siempre te ponen un ejemplo, una persona que trabaja, no tengo idea, 180 mil horas en su vida logra producir X, pero una misma persona que esas 180 mil horas distribuye ese trabajo con más gente, probablemente tu productividad va a ser mucho mayor. No tiene límite. No tiene límite, exacto. Entonces, él dice, claro, la gente que lo trata de materialista, si se fijan, esas mismas personas que se cuestionen y digan, yo creo que él es materialista, yo sería capaz de trabajar cinco, porque él estuvo cinco, cuatro, no, como tres años, sin generar un peso. Después de esos tres años, él se volvió millonario como coach fitness. ¿Y cómo lo hacía él? ¿Él seguía, seguía, seguía? Seguía, seguía, porque su meta era ser libre financieramente, pero dedicarse al fitness. Él quería vivir del fitness. Perfecto. Y lo logró después de tres años, pero todos esos años anteriores estuvo, o sea, estuvo trabajando de obrero, trabajando de, hasta stripper trabajó. De todo para poder mantenerse, mientras que seguía trabajando paralelamente en este emprendimiento que él tenía. Y al final lo logró, pero al final, si tú te ponías a pensar, la gente, mucha gente, de hecho, la misma gente que se mete al network marketing, que lo quiere hacer por dinero, para ganar plata fácil, rápido, al final, ellos son súper materialistas, porque no están dispuestos a poner el trabajo, ni a poner el esfuerzo, ni a poner nada, si no les pagan. Lo que pasa es que hay muchos que renuncian al camino y dicen, no, esta cuestión es una cuestión piramidal, donde solamente ganan los que, ¿cachai? Entonces, no existe esa decisión. Pero, dime una cosa, cuando tú ya te metiste, ¿tú lo conociste a este gallo? Sí, es que fui a un retiro en Cancún y ahí lo conocí. ¿Y qué onda es...? Uy, olvídate la energía que tiene, o sea, tú salís de ahí así, onda, pero como que... Prendísimo. Es que, ¿sabéis lo que pasa? También tiene mucho que ver con el prensa. Yo también quería ir a ese curso, Paula. Ay, sí, yo te llevo. ¿A quién te gustaría conocer a ti? A todas estas personas. ¿En serio? No, pero de verdad, tenía algún como... Toda la gente que me motive, que me motive. Alguien que te, como que tú decías, te caí y yo lo seguiría. ¿Hay alguien en... no sé, a lo mejor de afuera... Es que, porque tú, no sé, La Roca, pero no sé si él hace coach. No, pero, por ejemplo... Pero hay muchos, hay muchos. ¿Conocí a Tony Robbins? No sé en este minuto. ¿Toni Robbins? ¿Toni Robbins? ¿Conocí a Tony Robbins? No. Él es un coach americano que hace como el mismo... que hace lo mismo, pero es... ¿No es que ha venido a Chile? No. No. No, pero es... o sea, hace unos eventos... Hay muchos que están ahora... Guillermo Algo, de la alimentación. Que habla mucho de la alimentación. Es que lo que pasa es que... eso te iba a preguntar, ¿por qué está tan de moda? Primero, el término coach. Que hoy día, cada vez es más fuerte, más fuerte. Es que si te ponía a pensar, un coach, que es lo que... es como tú... tú lo veis como el entrenador... El personal trainer. Es un... Exacto. Ya, imagínate el personal trainer, tú vas al gimnasio, tenés que hacer una cantidad de repeticiones, no sé qué, y tenías el personal atrás. Que no, que otra más, otra más, y que si no estuviera él atrás... Es quien te motiva. Es quien te motiva. Claro, y como que te pone la estructura. ¿Cachai? En cambio, él es como un coach de vida. Ellos son como coach de vida. En el fondo, te enseñan a cómo tener hábitos, cómo tener... cómo estar el día a día. Y ellos como que te ponen la máquina por encima. Dejémoslo ahí porque está súper interesante. Voy a dejar solamente anunciar una cosa. ¿Ustedes saben que Paula Paich se levanta a las 5 de la mañana y se ducha con agua fría? Ya vamos a ver por qué. Dime que estoy en lo cierto o que no. Gracias. Ya nos va a contar por qué. Porque antes, quiero que pongas mucha atención. Si a ti te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional, Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En sus tres sedes, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Vas a ingresar a Academia Pichara donde vas a poder obtener el conocimiento de un equipo de profesionales de primer nivel. Además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas. Así que ya lo sabes, nuestros expertos te van a quedar en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Si quieres más información, www.academiapichara.cl o nos puedes seguir en nuestras redes como arrobaacademiapichara. Ya, vamos a comercial y a la vuelta. Paula Pavi se levanta a las 5 de la mañana y se ducha con agua fría. ¿Por qué? Ya lo sabremos, no se despegue. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Te has dado cuenta que cada vez que uno prende la parrilla, hay supercerdo en los asados? Pero por supuesto, si son productos exquisitos, Marleni, ¿qué diría tu parrilla si hablara? Diría que mi primer asado fue con productos supercerdo. Y ahora soy toda una experta con los productos de parrilla. Yo estoy esperando, estoy esperando la invitación a un asado hecho por ti con los exquisitos productos de supercerdo. Este verano sigamos sumando historias con la parrilla, con supercerdo. El sabor que alimenta desde siempre. Por supuesto, deme 15 segundos y ya hablamos con Paula Pait. Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera y eso es carácter. Ese carácter que nos gusta porque tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Bueno, hablábamos de la nueva vía de la Paula Pait, que tenemos hoy día en el programa. Está hecho teniendo el programa, no nos ha parado la lengua. Y queremos seguir, porque tú te contabas un rato, nos enteramos que te estás levantando a las 5 de la mañana. Te estás duchando con agua fría. Esto no es porque sí o no, esto... No, tiene como... O sea, no es por ahorrar. ¿Esa eres tú? Sí, obvio que es ella. Ah, y te... Pero, José, te estás tartapudo. No, es que no esperaba que fueran a mostrar esto. Te estás tartapudo, José. No, es como que... Es que... Pero vuelve, vuelve. Eso fue ayer. No, si estoy... Fue ayer. Sí, fue ayer. Bueno, hay 39... Ayer fueron 39 grados en la capital, más o menos. Sí, sí, sí. Es agua fría, agua fría. O sea, yo me gustaría con agua fría de todas maneras. No sé si me levantaría a las 5. Ahí está el tema. Pero a las 5 es un buen horario. Sí. Es que lo que pasa es que todo esto tiene un porqué. Ya. Ahora está como muy de moda, pero hay mucha gente que lo hace sin ni siquiera saber por qué. Como que todos se levantan a esa hora. Alguien dice que está bien hacerlo, no sabe ni por qué lo hacen. En el fondo yo lo estoy haciendo porque estoy siguiendo así al pie de la letra todo lo que dice Yados, que es mi mentor ahora. Que en algún minuto, me acuerdo que laín también lo hablaba y decía que había que levantarse a las 5 y todo. Pero como que yo necesito que a mí me den como argumentos para todos. Yo no es como que no me sirve el sí porque sí, no porque no. Y como que Yados me lo hizo entender súper bien y le encontré en ese sentido y por eso lo empecé a hacer. Que es en el fondo, uno, levantarte a las 5 de la mañana es un horario incómodo. Es un horario que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Sí. Entonces el hecho de que tú lo hagas, tú ya te sientes como que le estás ganando al resto del mundo. O es salir de la zona confort. Es que parte por el hecho de que le estáis ganando al sol, le estáis ganando al resto de la gente que no está dispuesta a poner el trabajo. Y por ende eso también inconscientemente te genera un tipo de merecimiento. Yo merezco algo que no merece el resto de la gente que no está dispuesta a poner ese trabajo. Claro. Eso también tiene que ver con tu autoestima, con tu autoconfianza, porque más encima tú te impusiste eso y estás cumpliendo tu palabra. Entonces eso también tiene que ver con que así como tú cumples a tu palabra, tu subconsciente también en el fondo funciona de que cuando tú después te propones hacer algo a ti, tú te pones alguna meta, tu subconsciente no te cuestiona. Es como, ok, tú haces lo que dices que vas a hacer, entonces busquemos las herramientas para lograr eso. Claro. Entonces tiene que ver con un montón de cosas. Bueno, y aparte tiene que ver también con que a esa hora es una hora que no todo el mundo está despierto, entonces no tienes distracciones. Nadie te escribe, nadie te habla, nadie te llama. Los hijos todavía no se levantan. Exacto. La guagua no se despierta todavía. Es tu momento. Generalmente desde las 7 de la mañana empieza todo como el caos en las hogares. 6 y media, 7. Yo trato de pensar en algo que me implique un sacrificio. Por ejemplo, si digo ya, levantarme a las 5 de la mañana, no, 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 dejare de irme por las 5 de la mañana no tengo hambre. No, leí tonteras, perdonan. Es que estoy... Pero por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana y salir a trotar o ir al gimnasio, yo hoy día digo imposible. Pero eso es como hacer eso, ¿cachaco? Exacto, porque imagínate que tú dices imposible y lo haces. Imagínate cómo una semana haciendo eso, cómo te sentirías tú contigo mismo. O sea, sería como me gané a mí mismo. Lo pude hacer, claro, y podría seguir haciéndolo. Entonces tú después empiezas a subir ¿Qué es lo que me pasó a mí? Al principio era a los 5 de la mañana Después era hacer los burpees a esa hora En cuanto te levantas ¿Cuáles son los burpees? No los voy a hacer con vestido Es como un ejercicio Donde haces como una flexión Y después te paras Es el típico que se me hace un saltito Que de hecho es un ejercicio O sea, yo creo que Levantarse y hacer ejercicio Es lo más importante Por supuesto Yo si por ejemplo Yo si mi día no comienza con ejercicio Siento que como que no empezó el día Es que te sube la frecuencia Y en ayuno Sin haber comido absolutamente nada Porque de esa manera tú estás como mucho más Bueno, por eso está realmente No, está tu verna No, yo estoy empezando recién Imagínate Oye Paula, pero esto es También el ayuno es muy importante en esto No tiene que ver con eso Pero si yo por opción Hago que O sea, yo no como hasta que no tengo hambre Yo no Me carga seguir esa típica obligación De que el desayuno sea la comida más importante Y no sé qué Yo como cuando tengo hambre Si no tengo hambre hasta las 12 del día Me espero hasta almorzar Perfecto Y después puedo pasar hasta el otro día Pero lo que sí me preocupo Es de cumplir con los macronutrientes que necesito ¿Claro? O sea, con los calculos Y en el fondo así Esto son los burpees, mira Proteína vegetales Es exactamente Esos son los burpees Sí Y yo creo que es poco carbohidrato también ¿Ah? Sí Tratar de no comer tanta harina O sea, lo que necesitas Tantarina, arroz y fideos Que la gente Tanto pan Los chilenos comen tanto pan Paula, me imagino que eso para los abdominales Debe ser impresionante ¿No? Es que te Como que te trabaja todo el cuerpo Sí, todo el cuerpo Las piernas, los brazos Todo O sea, de hecho los brazos se me... Estoy viendo tus brazos Sí, los brazos se me... O sea, ni hablar de un chaito No tenés nada Tenés chaito Fitness, fitness No Te pasaste Topísima Topísima Sí, no Me ha cambiado en el cuerpo en cuerpo ¿Hace cuánto lo venías haciendo? Ahí salen los días, ¿no? En el otro salían los días como 130 y tantos días Fíjate, ese ejercicio Si la gente lo hiciera todas las mañanas en ayuno Sería, pero atómico Sí, solamente con eso Yo hago cuatro series de 20 con ese ejercicio Oye, ¿y qué pasa si un día falla ahí? Me pasó ¿Te pasó? Me pasó Pues estaba grabando un programa en televisión Y resulta que llegué tarde a la casa Mi hija había dejado pasado la cuestión del departamento No pude entrar Y tuve que llamar a un cerrajero como a las 3 de la mañana Y resulta que yo tengo un programa en el teléfono Que es como para que no me moleste O no me entren llamadas cuando estoy durmiendo Entonces lo desactivé Y ese mismo programa es el que me despierta en la mañana Lo desactivé por si me llamaba al cerrajero Que venía en camino Ya Y se me olvidó activarlo de nuevo Entonces ese día no me sonó la alarma a las 5 de la mañana Y fue hace, nada, una semana atrás Y no me sonó Y de repente desperté y estaba de día Y yo así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sonó el despertador y todo Y eran las 7.20 Y te juro que ¿Pero será que de repente uno puede no hacerlo? Lo que pasa es que para mí era como mi talent personal De hacer 365 días sin fallar ni siquiera un día Ya llevaba 139 días Y yo me sentía todos los días Es como ir poniendo así el ticket De un día más, un día más Y te jure, fue como Uy, que nada, todo de nuevo Tenía que partir de nuevo No te puedo creer Es como los alcohólicos anónimos Así que te tomaste un Hola amigos Mi nombre es Paula Les vengo a decir que He recaído No cumplí No cumplí Y yo podría haber dicho No, fue mi culpa No fue, o sea, no me quedé dormida No fue, pero no Fue como que, ok Entonces la próxima vez tengo que O sea, tú estás haciendo Hiciste todo un cambio de día en general O sea, desde tu mentor Esto también viene un poco de él Sí De levantarse temprano De partir el día ¿Y el agua fría? El agua fría viene de otros compañeros Que también están dentro de esa mentoría Que los conocí de hecho En este retiro en Cancún Uno que él Es certificado del método Wim Hof No sé si conocí a Wim Hof Que es el hombre de hielo El que tiene Ya lo he visto Sí Que hace como retiros en el hielo Donde te hace meterte en el agua congelada Y la gente que se mete en estas tinas de hielo Eso, eso, todo tiene que ver con eso No, no Este chico que estaba Él hizo esa certificación Él estaba en este retiro Donde yo De mi coach Y ahí lo conocí Y empecé a conversar con él Y él hacía todo este tema De los baños de hielo Que de hecho ahora se va a ir a vivir a Costa Rica Y va a hacer retiros allá Así que yo también en cualquier minuto Me voy para allá A alguno de esos retiros Así que ya sabéis Ahí te puedo invitar Oye, yo te digo algo Te juro Costa Rica Cancún Punta Cana Yo en todos esos lados También haría retiros en el hielo Viviría en el hielo No, pero hay uno de los chicos Que también es compañero mío Que se llama el mamut de hielo Que así se llama en Instagram Que vivía en Suiza Y él se metía En el O sea, en vez de Me estaba agua fría en la mañana Él se metía en el En el agua de hielo ¿En serio? En el litre Así de literal Porque cuando de repente Venía gente con excusas a mí De que no, es que yo no puedo Hacer esto por tal cosa Y decía, o sea No me vengas con excusas Anda, mira a este amigo mío Y ahí se te van a quitar Todas las excusas Ahí me carga la gente Cuando dice no, es que yo no puedo Por esto, por esto Y te va a dar un montón de excusas O te dice no, es que yo no puedo Hacer pesas por esto, por esto Y te dan un montón Cuando hacer pesas Es una de las cosas más saludables Es ganarle a lo que tu cabeza Te está limitando Ahí me carga la gente Hay gente que dice que no puede Me carga Yo digo, ya Esta persona nació limitada Porque mentalmente se limita Se autolimita Exacto Claro, pero si es que Porque sí puede Sí, tu mente te cree Todo lo que tú le dices Todos podemos Exacto Todos podemos Todos podemos Levántate papito Oye, no, pero yo te admiro Y estoy a cinco de la mañana Pero dime una cosa Bueno, hay que decir que También yo te prometo que Yo no sé si le ha pasado a usted Estos días Pero yo no puedo dormir En la noche de calor O sea, tengo a todos mis niños A todos durmiendo en traje de baño Sin polera Y yo te juro Yo me voy a levantar Y me voy a tirar un piquero a la piscina A las cuatro de la mañana Me da lo mismo O me voy a aguchar No sé Pero claro Poder hacerlo con agua fría Maravilloso Ahora, esto en invierno Ahora me va a tocar Cuando llegue a Estados Unidos Que ya es invierno Hoy día tenía una reunión temprano Y no había agua caliente Pero yo me estaba atrasando O sea, de aquí a que la arreglaran Me iba a atrasar Te bañaste con la abuela A mi reunión Y sí, me duché con la abuela A mí me da lo mismo O sea, no Pero ¿y no te pasa que te sentís Con más energía? Te juro que anduve como avión Sí Maravilloso Anduve como avión Sí, que la abuela Como que te activa Sí, es que bueno Dicen incluso Que uno Tiene un montón de beneficios La circulación de la sangre Te activa el cerebro Dicen que incluso Cuando uno Va, termina de ducharse Hay que pegarse un shot De agua fría Como que pum Te abre los poros Te activa No, y olvídate el pelo Como se pone todo Brillante El pelo se pone brillante Oye, a mí no me ha pasado todavía Oye, estaba leyendo acá también De que Tú sentiste también De que desde el momento Que te separaste Empezaste a hacer tu vida También te empezaste Y con estos procesos Te empezaste a sentir Atractiva Para los hombres O a descubrir Que eras atractiva Tú sentías que ya no Sí, yo tenía Como la autoestima Súper baja Y me pasó Pero con este cuerpo No, no, no Oye, no, no Para el escape No, no, no Para el escape No, no, no Pero tú me estás diciendo Que con esta facha Que tú tienes Tú no te sentías atractiva No, te juro O sea, es que en un minuto Me sentía así como O tú empezaste a cambiar Físicamente hace poco No creo O sea Tú llevas tiempo entrenando No, llevo como un año Entrenando Pero ahora así como firme Firme Desde hace como cuatro meses Que como en agosto Claro que empecé ¿Te digo algo? Yo creo que la Paula Lo estaba pasando tan mal Que desde que se separó Ella empezó a ser feliz A mí la alegría en los ojos Se empezó a sentir linda O sea, yo creo que tomaste La mejor decisión de tu día Te lo aseguro Yo también creo Sí, de verdad Es lo mejor Que pudiste haber hecho Pero también Yo no sé Entiendo que tú también En algún minuto te pasaba Que querías como sentir No sé si estoy equivocado Que querías provocarle a Marcelo Eso mismo que otras niñas Le provocaban Sí, claro Como sentiste tan atractiva Para él Como otras chiquillas Obvio O sea, de esto yo En algún minuto Lo comenté Que en el fondo Yo lo veía a él Como veía en Instagram O qué sé yo A otras minas O en el mismo gimnasio O qué sé yo Y yo era así como Ay, yo también Yo era así como Qué desagradable No, pero qué desagradable No, pero qué desagradable Estar con una persona Que descaradamente Mira a otras Contigo al lado No es que quiera defender Aquí al rubro masculino Pero quiero decir Que ustedes también Muchas veces agarran el celular Y dicen Está aquí en Minos Este gallo Oye, sí en Minos Yo nunca hice eso Jamás No te Paula, no te puedo creer No, hombre Jamás Y no, y jamás Porque hasta conscientemente Si, si, si Es que mira Una que Ya, pero sola Sola Es que una No me pasaba Que ni siquiera miraba O sea, para mí Un hombre era como que Casi que transparente ¿En serio? Te juro, no los veía O sea, cuando Qué impresionante Y de hecho En algún minuto Si encontraba a alguien Que era como Medio atractivo Que sé yo O sea, yo conscientemente Jamás se me hubiera ocurrido Decirlo al lado de él Porque olvídate que No No, porque un hombre Tiene que ser muy desubicado Cualquier ser humano Cualquier hombre Desubicado De hacer gestos Delante de su mujer No, pero por ejemplo Hacia otra mujer Yo he estado con mi señora al lado De verdad Te lo digo súper en buena Bueno, pero eso es como Ya conversando entre ustedes Claro, así Oye, mira que estupenda La mina No sé qué Ah, yo no tengo cero Problemas con eso Ah, ya, ya Si el tema era cuando Cuando lo pilláis Así como Ah, pero que se surgía No estaba viendo Estaba viendo Una history chat No O que también le escribía A otras minas Y todo Yo me di cuenta De eso en EBS Bueno, claro Cuando Si, en la tele aparecieron Varias historias Si, pues Acuérdate Aparecieron varias historias En la tele Si Bueno ya, pero el tema Es que acá no hablamos De farándula Queremos saber de ti Aquí lo único importante Es que ella Si no, anda a sentarte Al sígueme Y te sientas ahí Ella está contenta Aquí hablamos de ella Queremos saber Por eso Eso es lo importante Que ella Eso me pasó Entonces Me pasó que Como que Yo en algún minuto Me sentí como poco O sea, como que No era suficiente ¿Cachai? Entonces era como que Y bueno Y de hecho Yo creo que todo este cambio Y toda la cuestión De ponerme como full gimnasio Y todo Era también para mí Yo mirarme al espejo Y decir ¿Sabes qué? Me encanta lo que veo Y ya me Ya ni siquiera me cuestiono No depende de él Lo que yo me sienta O no me sienta bien Yo encuentro que está estupendo Ahora Qué curioso Que antes no te hayáis sentido así Sí, bueno Es que también a lo mejor Me faltaba un montón de cosas Como mías Para yo mirarme al espejo Y decir Me da lo mismo lo que pasa al lado Porque yo sé quién soy Y lo que hago Exacto Bueno, que hoy día también está ahí Ahora me siento 100% así Qué importante eso Cuando uno Yo siento que eso también Te lo dan los años Sí O sea Admiro mucho el proceso Que estás diciendo Pero Yo siento que Que los años también Te hacen ser como Sabes que yo ya sé lo que quiero Sé lo que no quiero Sé lo que valgo Sé lo que valgo Lo que no valgo Y sé dónde puedo dar Lo mejor de mí Dónde no Exacto Por lo tanto elijo las batallas Como que todo eso te lo va dando También la madurez ¿Cachai? Absolutamente Eso yo creo que es gede, ¿no? Absolutamente Y es maravilloso Es súper bonito eso Es maravilloso Y es súper válido Y la verdad es que cada persona Tiene que sentirse con la libertad De poder tomar decisiones De su propia vida Porque la vida es una sola Y creo que nunca es tarde Para dar el paso ¿Cuánto tiempo lleva ahí Separada, perdón? De septiembre, más o menos O sea, eso ya Van como seis meses Como cinco meses Cinco meses ¿Y en qué minuto sentiste Que como que de repente hiciste No sé, me imagino que ahí caminando Vaya al gimnasio, qué sé yo Y de repente Va Como que cacho con gallo Me está mirando El mismo minuto Que hablé con él De separar ¿En serio? En el momento que tuvimos La conversación Fue increíble Que hicimos como O sea, fue como Haber cortado el cordón Y saliendo de ahí Ya Es como que mueran Así como Ha mostrado el mundo Así onda Mira lo que había Para ti en el mundo Te juro Claro, porque además Yo creo que hay una cosa también Como psicológica Que a uno le pasa Es decir Chuta, ya no Ahora estoy Perdona que lo diga así Pero es como Volver a estar en el mercado ¿Cachai? Como estoy en el mundo De los solteros No sé Voy a levantar la cabeza A lo mejor no todavía En fin Pero tú ya empezás A cachar Que pasan cosas Claro, porque también ahí Te hablan tus valores Tus principios Entonces tú Cuando te comprometes Por una familia Tú obviamente Que no vas a andar Mirando para el lado Pero si tú Tuviste una conversación Decían separarse Desde ese momento En adelante Ya No estás transando Valores y principios Ya eres libre De hecho yo lo conversé Con él De aquí y de acá Yo lo conversé con él Porque en algún minuto Habíamos quedado De que todavía no le dijéramos A los niños Y qué sé yo Y como a la semana Que Como a la semana O dos semanas Que ya habíamos hablado Yo empecé Como empecé ya A mirar Que había Hombres alrededor No sé qué Que sí había Hombres Sí Le dije Le dije ¿Sabes qué? Yo quiero Yo quiero que mejor Hablemos con los niños Y todo Porque yo estoy ya Mirando para el lado Estoy mirando otros hombres Y todo Y no quiero que en algún minuto Si llega a empezar a hablar Con alguien o algo Los niños crean Que yo te estoy Como siendo infiel ¿Y cuál fue la reacción? No se lo esperaba Yo creo Pero yo siempre se lo dije Yo lo hablé con él Mil veces Que yo le decía Si el día de mañana O sea Estando casado Si yo el día de mañana Llego a mirar para el lado Yo te lo voy a decir Vas a ser la primera persona En saberlo Porque significa que algo Está pasando entre nosotros Lo que pasa es que yo creo Que nunca pensó Que yo le estaba hablando en serio O habrá pensado Que eso es lo típico Que se dice No sé Yo también lo esperaba De él Que me lo dijera algún día Lo que pasa es que tú De la primera De la primera anunciada A la segunda Me acuerdo que la primera Yo siempre me llamaba la atención Porque dijiste como Hoy día Como que el amor ya no está Somos muy amigos Una cosa así Entonces íbamos allá Y de repente Cuando yo le olvidé Dije Ay que bueno Hay amor Aquí está la cosa Vamos A lucharla compadre Y de repente bueno Vino la segunda patita Entonces como que Que claro Quizá él no se esperaba Que Que fuera como definitivo Que fuera definitivo Bueno yo creo que Yo sé Yo soy una mujer de harta fe Y yo siempre creo Que Dios sabe Porque hace las cosas Y creo que Para ti Tiene cosas alucinantes Que están por venir Si yo también creo Entonces creo que Hay que aceptar lo que viene Si pero sabes lo que más me gusta De ti hoy día Yo encuentro que tú estás Camino a construir Tu mejor versión Si Y eso lo encuentro Excelente Que es cuando uno realmente Porque mira No quiero Echarme a nadie encima Con esto Pero hay mucha gente Que se separa Y que realmente decide Sabes que compadre Da lo mismo Por X causa Doy vuelta a la página Y mañana Mañana ya estoy ahí Sentado compadre Vitrineando Y pasándolo bien Y llamando a chiquilla De repente hay gente Que decide hacer un proceso De retrospección ¿Cachai? De conocerse a uno mismo De saber quién eres tú De qué es lo que querías El día de mañana Y siento que va en un camino Súper bueno Y va a estar como súper preparada Para lo que venga ¿Cachai? Sí, claro Tú lo notas eso también Sí, sí De hecho yo estoy Siento que O sea estoy disfrutando Este proceso de hecho Porque siento que Como que todo este tiempo Me estuve preparando Para esto Entonces siento que estoy Como que cada situación Que estoy viviendo Que es todo nuevo Para mí El hecho de la separación Todo el tema De los abogados Y todas esas tonteras Siento que Es como que estoy aprendiendo Mucho de quién soy yo Pasando esas situaciones ¿Cachai? O sea como que Me estoy conociendo a mí Y quiero también Como conscientemente Actuar de diferentes maneras O sea Yo quiero decidir Que cada situación La estoy disfrutando Que estoy viendo Lo positivo de cada situación O sea Estoy siendo súper consciente En todo el proceso ¿Cachai? O sea no es como que Viene y cuando esté ahí Yo a ver Ahí veo qué hago No Estoy súper predispuesta A que todo lo que venga Sea positivo Pero si tú te miras A ti misma hoy día ¿Ves algo de la Paula Pavich De hace seis meses? ¿Nada? Nada, cero Pero de eso en algún minuto Yo le dije Porque me dijo Ay tú antes Que te cargaba la tele Que te cargaba Nosotros le dije Marcelo La persona Que yo era Hace antes No existe Cuando tú decías Que no hay que dejar Que el entorno Te frene Que yo creo que es Una tremenda frase Y por Dios que es cierta ¿A qué te refieres realmente? Es que Piensa tú que Esto mismo Que Marcelo me decía Pero es que tú no hacías esto Pero es que tú no sé qué Es que es eso Porque la gente te ve Como tú eras Y tú ahora que estás En un proceso de cambio Tú te ves diferente Tú ves como tú quieres ser Y va a ser súper difícil Poder convertirte en esa persona Si sigues en el mismo entorno Porque esas mismas personas Te van a tratar de frenar Una porque ellos se sienten incómodos De que tú estás haciendo cosas Y ellos no Y se sienten que casi Van a tener que empezar A hacer cosas Para seguirte el ritmo Y no están dispuestos A hacerlo Entonces Te quieren mantener ahí Y si no también En el fondo te dicen Pero tú no hacías eso Tú no eres así Y entonces Ellos tienen la visión Antigua de ti Y siempre van a tratar De mostrarte esa visión a ti También hay Parte del entorno De uno A veces Que cuando te ven crecer tanto Se sienten incómodos Porque se comparan contigo Y dicen Pucha Yo no he logrado Ni la octava parte Que está logrando esta persona Por lo tanto Me molesta que crezca tanto Bueno también Porque yo me siento menos También Entonces eso también pasa Sí Pero también yo creo que a veces Lo que decía Y tú Tiene tanto sentido Las personas se construyen En base Creo yo Uno va logrando ciertos éxitos emocionales Pero también va a ir logrando Ciertos éxitos profesionales Algunos lo logran antes Otros después Algunos no llegan Pero en teoría La gente que realmente se enfoca Algunos han llegado muy jóvenes Como el caso Marcelo O sea súper chico Piensa que a los 22 años Era número uno en el mundo ¿Qué le pedís? 22 años Entonces yo también entiendo Un poco ese éxito Verse con todo eso Y de repente A los 28 está retirado Porque no voy a más Con la lesión en la espalda O sea imagínate decir Estoy jubilado a los 28 años No necesito trabajar nunca más ¿Qué pasa? Ok Yo puedo entender la parte económica Pero ¿Qué pasa con la parte cabeza? ¿Cómo yo sigo creciendo? ¿Qué me interesa? ¿Qué me motiva? Y igual ahí hay un tema Que siempre Bueno Nunca lo pudimos conversar Cuando lo entrevisté en TVN Pero siempre me encantaría saber Como qué es lo que motiva Marcelo hoy día Ahora No te lo pregunto a ti Pero que ganas saber Qué es lo que lo quiere hacer crecer En el tiempo Cómo vivo los próximos 50 años De mi vida Son los próximos 50 años Que te quedan Bueno yo traté De buscar eso mismo con él O sea yo mil veces Le planteaba Pero qué te gustaría hacer Pero por qué no buscamos esto A otra cosa Y en el fondo Era como que Yo siento que Como que nada lo motivaba Porque sentía que nada Iba a poder hacer Como El número uno Claro Como lo hizo acá Entonces Como que decía ¿Y para qué voy a hacer esto? Si es como que No me sirve O sea no como que Nada Lo movía tanto Como el haber logrado Lo que logró Entonces Claro Yo creo también Que tiene que ver mucho Con que el éxito No va a superar nunca Tu nivel de desarrollo personal Tu éxito No va O sea Tienen que ir de la mano Porque Es justamente eso Mucha gente Tiene a lo mejor Mucho éxito En algunas áreas Pero si no están No tienen un desarrollo personal Acorde A la par No van a ser felices Bueno por eso Por eso los deportistas De alto rendimiento Van acompañados de psicólogos Exacto Todo el tiempo Yo sabes que Este es un súper A mí me encanta Hablar de esto Pero por ejemplo Yo una vez Escuchaba a don Francisco Ahí te voy a poner otro ejemplo Que don Francisco Cuando se retira De Sábado Gigante Cuando hace el último capítulo Estamos hablando Ya tenía cerca de 80 años Decide ir al psicólogo Y decide ir al psicólogo Porque él llegó a su casa Y dijo Bueno y ahora qué ¿Cachán que es heavy? Estamos hablando De una persona Que estampó las manitos En el Paseo de la Fama En Los Ángeles Ya 80 años Entonces que tiene No creo que ha ido A la casa de don Francisco Te lo juro por Dios Que tiene las llaves De todas las ciudades De Latinoamérica Que se la han entregado Los alcaldes O sea es del tipo Más exitoso Comunicacionalmente En la historia de Chile Por lejos creo yo Y dice Bueno y ahora qué Entonces va al psicólogo Y el psicólogo Le dice una frase Que nunca se me olvidaba Le dice como Bueno ese fue don Francisco Lo que tú tienes que hacer Es colgar a don Francisco Dejarlo enmarcado En el mismo Y ahora tienes que empezar A vivir como Mario Crosby ¿Cachai? Y tiene actividades Lo encontré súper sensato Mario Crosby Que tiene una familia Que tiene una señora Que tiene hijos ¿Cachai? Y cuando uno realmente Entiende eso Chuta yo creo que Empezar a una vida Distinta ¿Cachai? O sea yo creo Que incluso Tratar de hacer Todas esas cosas Que no tenías Tiempo de hacer Como por ejemplo Caminar descalzo En la arena Ir a Disfrutar a tus nietos Conectar Conectar con otras personas Hacer deporte Que se yo Ir a respirar Aire fresco En la mañana Todas esas cosas Que quizás Nunca pudiste Eso te gusta a ti Tú lo harías Y tú lo si Tú lo si Tú vas a ir a la mañana A la playa ¿Cachai? Lo encuentro increíble De repente a lo mejor Otras personas No viven en la playa No les interesa Pero a lo mejor Le gustan otras cosas A lo mejor sí A lo mejor A lo mejor Le gusta ir a ver No sé Las carreras de auto Claro O ir a buscar repuestos No sé A la feria A las pulgas Exacto Que se yo Pero probablemente Hay gente que todavía No tiene la posibilidad No lo ve No lo puede descubrir Eso No saben lo que quieren No saben lo que les gusta Yo creo que ahí está el tema Hay que dar su tiempo Para descubrir lo que queremos Pero yo creo que hay que ser Súper consciente En la búsqueda Porque si no te quedas Ahí como Viviendo en piloto automático Y no Y como que Pero es loco Porque tú puedes ¿Qué pasa si realmente así? Y nada Y nada me motiva Y nada me motiva Y nada Algo te motiva Es que Pero hay que buscarlo No es el partido Sí pero es que ahí también Ahí también Perdón Ahí también entra Un tema de que es Muchas personas Tienen el ego tan alto De que sienten Que no tienen nada Que aprender de nadie Y no tienen nada Que buscar en nadie Que nadie O sea que ellos ya saben todo Y no tienen nada Que aprender de nada Hemos escuchado Ese tipo de frases Entonces ¿Qué pasa? Como yo ya lo he hecho todo Por lo tanto Ya no tengo que hacer Nadie me va a venir a decir a mí Qué es lo que puedo hacer O no puedo hacer Entonces Siento que ahí también Se frena mucho Porque su ego No les permite En el fondo Encontrar ese tipo de cosas Bueno pero ¿Qué pasa ahí? Con esto voy a ir a la mención Pero ¿Qué pasa ahí? Ahí uno tiene que Fum Tirarse el piquero A la vereda de la humildad Y dejar el ego helado Porque ahí uno empieza A encontrar otra vida Lo voy a dejar ahí nomás Escúchenme Soy Lain García Viñuela Que en este minuto No Oye ¿Sabías que Organizar tu casa Te ayuda a ordenar tus ideas? Bueno Te quiero invitar A que comiences hoy A organizarte Con el especial Renovación de Sodimac Visítanos Y descubres las mejores tendencias Y productos para renovar Y ordenar los espacios De tu casa A un precio irrepetible Atrévete Y dale un nuevo estilo A tu baño A tu cocina A tus pisos Y mucho más No dejes pasar esta oportunidad Sodimac Haz de tu casa El mejor lugar del mundo Estamos tan felices De que Sodimac Sea parte De nuestro programa Gracias por estar Los queremos mucho Y de verdad Mañana A las 11 de la mañana Voy a estar ahí En el Sodimac De acá de Las Condes Que necesito renovar Un par de cositas Para mi escritorio Oye Vamos a la pausa Y ya seguimos con Paula Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente Por nuestra señal abierta De TVMAS Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Reduce de peso Con 10 Plus Tal como lo estoy haciendo yo Es un potente inhibidor De grasas Que atrapa y elimina La grasa Que comemos Evitando que sea absorbida Por nuestro organismo Se toma una cápsula Antes de comer alimentos Altos en grasas En verano Por ejemplo ¿Qué es lo que hacemos? Nos encantan las comidas ricas Como los quesitos Los asados Postres Helados Y el infaltable Pescado frito Irresistible Así que ya lo sabes Recuerda tomar tu 10 Plus Antes de tus comidas Con grasa Y baja de peso Naturalmente Pide tu 10 Plus En farmacias no Y en farmacias Del doctor Simi 30 segundos Y ya seguimos Los sabores de la amistad Bien Hoy estamos hablando Están chetenidos el tema Paula De verdad Porque al final uno dice Bueno A ver Estamos metiéndonos en otros temas ¿Cómo podemos manejar el ego? ¿Cómo podemos...? ¿Qué es lo que es el éxito? ¿El éxito es La plata Ganar más plata O el éxito es Ser famoso Ganar más plata Tener más popularidad O de repente El éxito tiene que ver también Con sentirse resuelto Y no necesitar esas cosas Para ser feliz O sea Para mí El éxito es eso O sea Mi éxito personal Es tenerlo todo No necesitar nada Pero también Querer evolucionar O sea Querer sentir Todos los días Que quieres ir más allá O sea Porque también Yo no concibo En mi vida Ponte tú En llegar a un lugar Y decir Listo Ya llegué aquí Y aquí me quedo A tomar sol Es como que no Yo siempre necesito Estar evolucionando Entonces me pongo Una meta de algo Llegar a esa meta Lograrla Ya es como Es como Un escalón En el éxito Porque mi éxito Es como Seguir evolucionando Continuamente Es como Un continuo crecimiento Y esto te va pasando Son De alguna manera Uno lo va sintiendo Internamente Es difícil poder Describirlo Pero uno lo va sintiendo A mí me pasó Y en un minuto Ponte tú Te vas dando cuenta Con los años Como Yo ya no podía ser mecano Porque me sentía cansado Porque de repente Eran 40 personas En pantalla Y yo tenía que estar Gritando Oye vengan para acá Vamos para allá Y mi cabeza Empezó Me empezó a decir No de verdad Mi cabeza Empezó a decir Como Tengo ganas De hacer algo más tranquilo Un programa de conversación Y ahora me arrepiento En el alma Yo no te veía tan cansado No Ya no sé Te veía disfrutarlo harto Sí Ahora me arrepiento Arrepiendo comita Volvería Volvería Porque de repente Como dice la Paula No queremos volver a ser niños Claro Hay que hacer un mecano 2.0 Sí ¿Te acordás de la gomita? Dame la gomita La tengo aquí guardada Ya que no esté No Oye pero es verdad Entonces Uno va llegando como a ese punto Y bueno Va necesitando otras cosas ¿Cachai? Sí Bueno la gracia Es cada vez necesitar menos Exacto Porque en el fondo No es O sea Yo siento que la persona Que más tiene No es quien tiene más Sino que es quien necesita menos Exacto Exacto Qué buena frase Exacto Y por otro lado La gente soberbia La gente orgullosa La gente presumida Todas esas personas Generalmente sienten Que son tan grandes Que no siguen creciendo Entonces creo que la gracia Es sentirse siempre chiquitito Tener humildad No andar así Como a camisbajo Pero sí Tomarse todo Con los pies bien en la tierra Para poder seguir creciendo cada día Bueno a ti te paso Yo creo que a ti también Te paso en un minuto Como de llegar al punto Peak de Morandero De repente dijiste ¿Sabes qué? Quiero seguir creciendo En otras áreas O probablemente Experimentar más en la animación ¿Cachai? También Después tuviste una intención De por ejemplo De ayudar gente ¿Tú tenías un lado social Bien desarrollado? Sí Yo eso lo he potenciado harto Heavy Porque tengo como Mucha vocación De servir De servicio Entonces lo he ido Lo he desarrollado Con los animales Con personas Con adultos mayores Con novedades comunes Me gusta Lo hago con amor Y me siento plena haciéndolo ¿Sabes lo que me pasa? Me da felicidad Ahora que trabajo contigo Y que te voy conociendo más Y conversando Yo de verdad Cuando te presentaste Como a ser candidata Alcaldesa Te juro que te compro 100% Porque tú erías así De naturaleza Yo soy así Siempre soy igual Pero es que ahora te cacho Antes no te cachabas Antes era para mí No sé La mujer de la boa Ahora eres la mujer Para los demás La mujer del servicio social Sí Pero bueno Porque eso a mí Me da felicidad Entonces yo creo Que si no trabajara En televisión Yo me dedicaría mucho más A toda esa parte social Que me fascina Eso te voy a preguntar Porque en el fondo Como que Cada vez que tengo tiempo Lo hago O sea imagínate Si no necesitarais dinero ¿Eso sería lo que tú harías Así onda Como para vivir? Buen ejercicio Porque ahí es como Cuando uno encuentra Cuál es tu propósito En el fondo Qué es lo que te hace Propósito Claro ¿Cachai? En el fondo Si ese es tu propósito Claramente tú podrías Encontrar una manera De hacer que eso Sea tu fuente de ingreso Y poder vivir De tu propósito Porque al final ¿Qué pasa? Tú a lo mejor No le pones todo Lo que puedes Porque necesitas En el fondo Generar ingreso Para poder vivir Claro Y también me gusta Lo que hago También me gusta Mi trabajo Por eso Yo creo que también Uno de los grandes secretos En la vida Pero podríamos Combinarlo Sí Ahí después Me vas a ayudar Es buena la combinación Pero también hay otro tema Que cuando uno Empieza a dispersar La energía En distintas cosas Y no concentra La energía en una Dicen que uno Está poniendo La energía a media Y si lo Sí pero se puede Si lo puedes Ah cruzarlo En el fondo Puedes vivir De tu pasión Y en el fondo Poder vivir O sea Yo creo que Todo el mundo busca eso Cuando uno habla De libertad financiera Yo creo que no solamente Financiera Yo creo que uno habla De libertad en general Poder ser tú Porque eso es lo Porque hay muchos Trabajos por ejemplo Que no te dejan ser tú En el caso de usted Por eso a mí Yo creo que no me gusta Tanto cuando me preguntan Te gustaría trabajar En televisión y todo Yo creo que una de las Razones por las que yo Digo que no Es porque La gente que trabaja En televisión Depende mucho De las personas De la opinión De la gente Porque en el fondo Te voy a decir Que cada vez Uno le importa menos La opinión Sí pero en el fondo El mismo canal De televisión Te va a cortar O no te va a cortar De acuerdo A la opinión común De la gente Entonces igual De alguna manera Tú inconscientemente Te vas a tratar De cuidar Tu imagen Para que No te genere Esos problemas En tu trabajo Pero te tengo una buena noticia Acá no nos pasa eso De verdad No es que le esté chupando La mesa Pero de verdad Que acá nos dejan ser Yo creo que este programa Es lo que es Porque nosotros De repente Bueno y se nos sale De repente algún garabato Pregunta a la Pati Maldonado En fin Pero nos dejan ser Y es rico Porque yo de verdad Siento que estoy En el link de la casa Conversando Es que esa es la gracia Si tú disfrutas Al final Lo que haces Es lo más importante Sí al final Encontra Hay como que Qué hacer Y así no necesitas En el fondo Como tener un trabajo Y ser tú ¿Cachai? Sino que en el fondo Es como que Tú eres el 100% Al final Es la marca personal Tiene que ver Con la marca personal De hecho Metafísica Un poco te dice Que la obligación De cada ser humano En este universo Es poder encontrar Lo que Lo que más te gusta hacer Lo que más te da felicidad hacer Y ojalá Poder vivir de eso Para que tu vida No sea un trabajo Sino sea un disfrutar Recibiendo dinero a cambio Recibiendo dinero a cambio Te juro ¿Sabes qué? En cuanto te estás hablando También Mira Yo en esa época Te miraba con otro ojo Y ahora te veo ya distinto No por favor Pero por favor Te veo diferente Te veo resuelta Un poco como la Paula Te veo ¿Te digo algo? Hoy eres tu mejor versión Sí ¿De verdad? Es que me siento ¿Tú te sentís tu mejor versión? Me siento feliz Qué bien Me siento feliz Y lo vi Porque tú el fin de semana En el festival que animaste Sí Me siento feliz Como súper conectada Con Coherente De lo que dicen Lo que hacen Lo que piensan Y además depende Pero yo me conecto Me conecto Yo medito mucho Agradezco 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 Todos los días Todos los días agradezco Eso es bonito Pero me conecto Yo siempre todos los días Cinco minutitos me conecto Y eso me ayuda mucho Y el control de tu vida Hoy día lo tenés tú Sí Yo 100% 100% Oye Y sabes que lo encuentro Demasiado entretenido ¿Entraría ahí? Sí ¿Entraría ahí? Un reality Y no por un tema De lucha Sí Y tampoco por un tema De que me dicen Ay es que no ¿Cómo te vas a quemar? Eso es muy ordinario ¿Qué sé yo? Tú no eres para reality Y es como que lo encuentro Tan ridículo Porque de partida Yo quiero experimentar Todo lo que pueda Eso yo me siento Como una niña chica Que está conociendo el mundo Entonces como que Todo lo que me invita Todo lo que voy a hacer Típico que uno dice Es que te vas a quemar Mira al final Uno tiene que hacer Lo que a uno Se le plazca en gana Ah y lo que te iba a decir La televisión es un negocio En la medida que tú Tú Yo Marquemos rating Siempre vamos a estar En televisión Sí Porque atraemos Opiciadores Lo que pasa es que esa cosa Es que te vaya a quemar O te vaya a desperfilar Uno dice bueno ¿Para quién? Si finalmente Yo soy yo Si la gente te pela por sí o por no Exactamente Te pelan igual Estoy contigo Te pelan igual Estoy contigo Te pelan igual Estoy contigo Quiero decir una cosa Más lenta Me rompiste un piso No Pero tú cachai Que hay un tema así Que el fondo uno está expuesto 24-7 Y ahí es donde Yo creo que lo que más te pueden decir Y tus hijos ¿Qué dirían? ¿Qué pasaría con tu familia? ¿Cómo manejaría eso? Bueno Bueno el tema de Por ejemplo Tú decir por el tiempo Perdona O tú vas ahí Vas ahí como Al tiro en traje Y tenés una maqueta Y decís Yo hice estas cosas que sé Que no voy a hacer No Es que yo soy demasiado Así como soy Entonces Claro O sea de hecho en algún minuto Lo hablábamos así como en familia Decíamos hoy podríamos hacer un reality Así como de nosotros en la casa Y yo decía No Claro Yo no Que una cámara aquí todo el día Porque yo en ese minuto También era súper Como histérica Así Te juro Yo andaba como idiota todo el día De repente Te juro Te juro O sea es que de repente Así era como que yo andaba Todo el rato gritaba por todo Haciendo a que los niños Sí porque aparte que tú no eras feliz Es que Sí No estabas feliz contigo misma Andaba como todo el día Así como Está ahí de mentora ahora también Es que yo también Ahora somos toscos Yo también leo harto Leo harto Te juro Y me conozco mucho a mí misma Y como me aprendí a conocer tanto Y me conozco tan bien Te sentí identificada Entonces sé Sé lo que le está pasando En el fondo Lo que le pasaba Pero espérate Y tú Imagínate yo así Con la cámara al lado Y así Tener que Así Me muero Que vergüenza Y yo gritando como loca Y Pero es que tampoco Podría haber estado con la cámara Y así como Le voy a decir una cosa Hola niños ¿Cómo están? No, no podís Tenís que ser tú Claro Bueno Es que los niños No, pero ahora Estoy como que solté Ya Caché como que aprendí a soltar De hecho yo era como Súper maniática del control Y de que todo tenía que estar Así ordenado Pero ahora no Es como que ya los niños Se tienen la embarrada Es como ya ordenen Y si no ordenan Así como que casi Que pasando arriba Yo no voy a ordenar nada Hasta que lo ordenen ustedes Lo cierto Te juro Así como que me relajé En todo sentido Es que uno se va relajando Con los niños Solté en tantos sentidos Que es como que ahora Estoy viviendo real Siento que estoy en el momento Estoy disfrutando El momento presente Estoy presente en mi momento Oye Hay una cosa que yo digo A propósito de lo que estabais contando Y digo Uy que hubiese sido bueno Un reality de usted Sí O sea Notable Pero piensa que en algún minuto DJ Mendes Hizo uno con su familia La Argandoña La Raquel Hizo un reality Ah verdad También Raquel Que le fue increíble Pero parece que después Ella no quiso Después Perfecto Perfecto Pero después parece que Ella no quiso seguir Pero yo un reality de usted Lo habría visto De todas maneras De todas maneras Lo habría visto No sé cómo lo hacen Las Kardashian Que son Tienen tanto autocontrol Todo tan controlado Es que están tan operadas Que yo creo que no se los noto No pero no Habrá gritos Pelea Nada Qué claro ¿Cómo lo harán? No Bueno El tema es que ¿Qué contestaste tú Con respecto a la oferta? Es que a mí me interesaba También por un tema De que yo decía Es como un experimento social Y me encantaría Saber O sea Conocerme a mí misma En esa situación Porque yo nunca he estado En un reality Lo más parecido Que he estado En un lugar En una situación así Es cuando trabajaba En los teams de verano Que te veía Así como con gente Que no conocía También trabajaste En los teams de verano ¿Viste Marlene? Es de los nuestros Bueno no trabajé en teams Pero yo tenía El team Mecano Que era otro team Pero ahí pasan Un montón de cosas Tipo reality ¿Cachai? Pero es que ¿Cuándo? Perdona Es el tema ¿Cuándo trabajaste En los teams de verano? Uy Desde 16, 17, 18 años Sí No te puedo creer Sí ¿Y dónde estábamos nosotros Que no te habíamos visto? Pues yo Pero si yo me topaba Contigo en Mecano Tú con el team Mecano Y yo con el team ¿Dónde estábamos? Ah, ¿estábamos ahí? O sea Lo veíamos Sí Es que yo tengo que haber estado En la terraza del hotel Ni el agua Ahí mirando abajo Estaba lleno Sí En Reñaca Reñaca Chichuca En Pucón Yo estaba ahí Yo estaba ahí No, yo no podía bajar Oye, los autos No podían pasarse Era una locura Sí, yo me acuerdo Era una locura Nosotros arriba del auto Así escapotados Así con el team Y ahí nos quedábamos parados Una hora Porque la parte de la salina No se voy a pasar Ahora Ahora me acuerdo Andai como en una Camioneta así como Andai todos bailando Sí, teníamos un escenario De esto Y hacíamos como Coreografía en la playa No sé qué Era un team ¿Qué marca era? Creo que Era una marca de eso Era antes Me acuerdo perfecto Sí, que estaba tan Sí Pero sí me acuerdo Sí Y era ¿Quién animaba? El palomo El palomo valenciano Pero cómo olvidar Me acuerdo El palomo valenciano Estaba en la mei santa maría Estaba en la mei santa maría Sí, en ese mismo tiempo Te juro que me acuerdo No, en serio Me acuerdo Me acuerdo Es que era muy típico Porque era Pasaban bailando Y aparte que eran Como las más lindas Y todo Tupendas todas Tupendas Y después las discotecas Haber estado en Mecano Me decía ¿Tú dirías que estaba en Mecano? No, no era para ti Sí, me gustaba Sí, me gustaba Mira, hubiese sabido Es que me encanta bailar ¿En serio? ¡Qué baile ahora! No, estamos acá Somos otro perfil Claro Que pase a este bahía Que venga saludando No, oye No, pero es que era una época Yo no lo pasábamos tan bien En esa época más linda Era súper interesante No, no, no Lo pasábamos Tú también Lo pasabas ahí bien Si no Recorrí a Chile Tenía un bus Ahí sí me acuerdo La verdad que tenía un bus Sí, sí me acuerdo Marl Stark Sí Tú me estás hablando de la tele No, me estás hablando de los teams Yo te estoy hablando Que lo pasábamos muy bien Sí, sí, sí No, yo hasta el día Hoy lo paso bien Me encanta mi trabajo Pero cuando decían Los teams de verano Eran tan entretenidos Sí, también Teams de verano Pero es que todo lo que yo he hecho En mi trabajo Ha sido súper entretenido O sea, lo he disfrutado O sea, al final Yo disfruto todo lo que hago Sí, yo también Le arrendaban una casa en Reñaca La tele Sí, en el hotel Típico en el hotel Bueno, en Pucón Nos arrendaban cabañas y cosas Y las mujeres y los hombres Sí Varios teams Sí Qué entretenido Sí, súper entretenido Qué buena idea En el fondo para mí era Llegaba el verano Y era como que En el fondo Lo pasabas bien y te pagaban Y te pagaban por vacaciones Claro Por tomar sol Por tomar sol y pasarlo bien Sí Ya, esa era Paula Pávich ¿Cómo deberíamos decir? Adolescente, joven Sí Y después trataste de estudiar ¿O no? Sí, pues entré a la universidad Estudié Relaciones Públicas ¿Relaciones Públicas? Sí ¿Te titulaste? Sí Perfecto ¿Dónde estabas? Acá en el Pacífico En el Pacífico Sí Ah, yo también estoy Qué buena Mi señora también Estudié en el Pacífico Yo también estudié en el Pacífico ¿También? Sí, estoy en el periodismo Pero no terminé Ah Yo me iba de la escuba No terminé De la escuba al Pacífico Sí Ah, de la escuba Oye, le decían el Pacífico Si era ¿En serio? Olvídate Sí Y al ladito, al ladito Fue lo de la Daniela Campos Con la Titiado Sí Esa era la época Sí, pues de hecho Yo ya estaba trabajando en la tele Cuando entré a estudiar el periodismo Y yo Que tenía puros compañeros 18 años ¿Estudaste periodismo? Sí ¿Cuándo? Yo estudié en el Pacífico En el Pacífico ¿Me estáis hablando en serio? ¿Qué año? Sí Ay, cuando está En cuanto al show Ahí estaba en la universidad Me acuerdo perfecto de ti Antes de Morandé Ay, tonta Escúchame, te tomas Y yo como ya trabajaba Y tenía poder adquisitivo Me invitaba a todo mi compañero A tomar tequila Después de la universidad Me acuerdo del dedito en las cubas Te acordás que estaba en las cubas Y ahí el otro del frente El tequila Sí, yo iba Ahí estaba perfecto Te vi comiendo nacho El día que fue el mechoneo Y yo estaba ahí ¿Estabas ahí? Estaba ahí Ah, no, por favor Pero no en el grupo Pero yo estaba ahí Estaba en las cubas Estaba en las cubas ¿Y las separaste? Yo iba en las cubas No, sí, yo no Yo no No estaba en el grupo de ellas No estaba en el grupo de ellas Supe que había habido un mechoneo Pero así como en la pista de allá Ese fue el episodio icónico De la paranda de las cubas Pero yo esa noche estaba ahí Te comito algo que pasó con eso ¿Qué? ¿Qué cuesta que cueste? Me encanta porque la Paula tiene algo que se llama incontinencia verbal No tiene filtro No lo digo, no lo digo Dilo, dilo, dilo Qué atroz Qué atroz Pero estaba ya ahí ¿Tú sabes que ese día podría haber sido yo la pectoneada? ¡No! Me habían invitado a mí a salir ese día con Iván Con... ¡No! Te lo juro, por Dios ¿Sabes quién fue? ¿Y tú dijiste que no? ¿Y por eso llamaron? Eric Toro Con la María Laura Eric Toro, claro que era Eric tenía todos los títulos Pero si ellos salieron Ellos me llamaron Eric tenía todos los títulos No te puedo creer Yo estaba estudiando, me acuerdo perfecto Estaba estudiando en la casa una amiga Y me llamaron a mí para salir ese día en la noche Y no sé qué Yo le dije que no Estaba estudiando, no sé qué Y cuando me dijeron No, pero es que vamos a salir Y no sé qué Un grupo y todo Vamos con... Con los futbolistas No, no, no Me hice con... Con Iván Zamorano Y le dije no, no puedo No sé qué Me tengo que ir a estudiar Y al otro día Veo el mechoneo Y dije mentira que hubiera sido yo ahí en el mechoneado ¿Te habrías mechoneado de ti? Imagínate la Paula Pérez y mechoneada Y con el pelo tan bonito como uno tiene No Pobrecita Hoy día sí que habrías tenido harta cosa que pensar Sin pelo Pero por algo fue, por algo fue Menos mal, ¿viste? Uy, qué je... Pero tú habrías sido la Titi ¿Qué? La Titi, claro Sí, tú habrías sido la Titi Oh... No, claro Es que estaban reados Porque Zamorano pololeaba con la Daniela Pero él estaba pololeando No, habían terminado Habían terminado, parece ¿Y ella lo siguió? No, se encontraron No, parece que se encontraron ahí en la discoteca Y él estaba bailando con la Titi, parece No sé qué No, pero... No, no A ella la datearon La datearon ¿De qué ha pasado? De que estaba Zamorano con la Titi Open en la escua Y ella partió para allá Espera, señora A nosotros no nos gusta la farándula No, 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 no Nos cargan estos temas Nos escuchamos Señora, escuchamos que estos temas son últimos Últimos Horrible, horrible Qué apestoso De verdad que no nos gusta la farándula Pero sin ir más lejos En el Entreneros también Pasó una vez No, mejor no voy a hablar de esa cuestión No, no voy a hablar de esa cuestión Pero, bueno Y ahí la datean que estaba con la Titi Entonces parte la Daniela Campos Enfurecía llega para allá Y guau Ale, tráeme la lima Tráeme la lima Heavy metal Lo que nunca supe Es cómo reaccionó Zamorano Cuando pasó esta historia O Zamorano no estaba Sí, pues sí estaba Y por eso la he dicho ¿Qué habrá hecho? No quiero que haya salido corriendo No quiero que haya salido corriendo No quiero que haya salido corriendo Nunca supimos qué pasó con Iván No, pues no supimos ¿Cachai? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿En el lugar de Zamorano o de la Titi? ¿De Zamorano? Yo habría salido con Zamorano O en el otro lugar Cállate un rato Si tú hubieras terminado con Daniela Y estabas bailando con la Titi Y llega tu ex Es que no logro escuchar Porque me llevan una hora Gritándome en la baila Déjame concentrarme Perdón señora Que estoy peleando con el La niña con la que estás bailando Llega tu ex a merchonearla ¿Qué haces tú? La salva la vida Llega mi ex Yo le digo Por favor Esto no te lo acepto Tú en tu color Yo en el mío Vámonos por favor Porque si estoy soltero Estaba soltero No sabemos si estaba soltero No parece que si estaba soltero Estoy segura que me dijo Que acaba de terminar Que acaba de terminar De repente dos días antes O un día antes Pero puede pasar Que hay una persona Que siente que está enamorada ¿Sabes qué? Si tú estás invitada Al sígueme mañana ¿Le puedes preguntar A la Daniela Campos? Mañana sí Pregúntale La vas a golpear Que salga esto rápido ¿Sabes qué creo yo? Que había como tenido Una peleita nomás Metinca Porque si ella se enojó tanto Era porque no estaban terminados Claro A lo mejor habían Típico así como que Nos están enojados Pero no terminados Y sale con otra niña al tiro O pueden haber terminado Y a lo mejor Pregúntale si realmente Habían terminado Cuando fue el mechoneo O si había O si había Va a estar bueno Sígueme el viernes Y le voy a aprovechar Como una pelea Si hubiera sido yo Si hubiera sido yo Yo no la conocía tampoco La Daniela Pero la conocí después yo Pero tenés buena onda con ella Sí Además piensa que la Daniela Y ahora es amiga la queñita Sí El otro día me la estopeé Ahí en el alto de las coles Comprando ropa juntas Sí Y había una que le decía ¿Cómo me queda esto? La otra le decía Ay te queda bien ¿Tú crees que le gusta a mí? A mi pololo? Sí, no, no sé No, pero júralo en serio Salen a la compra juntas Pero son yuntas ¿En serio? Ahora se hicieron amigas ya Uy, la vuelta de la vida La vuelta de la vida Yo estaba maquillada Y de repente la Daniela Estaba maquillada Y le decía Oye Kenita Yo te quiero decir que Y yo decía ¿Qué? ¿Qué estoy viendo ahora? Porque esto habría sido impensado Hace 25 años Pero bueno, qué lindo ¿En qué tiempo nos metimos a hablar De todo esto? Hace 25 años ¿Qué atroz? ¿Qué atroz? ¿Cuánto años tenía? Yo como 16 Pero hay muy chica Sí, imagínate Hace 25 años atrás Yo también ¿Y cómo era? ¿Era estímida o era así? Sí, sí Siempre sí Sí, sí Tuvimos una Hay un encuentro Medio Que yo de repente Caigo de pesar Porque Ah, voy a contarlo Ya, hagamos una cosa Vamos a hacer una pausa Y a la vuelta les cuento Mi primer encuentro Con Paula Pabich Y le voy a decir Cómo fue ella conmigo Nunca se me olvidó Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente por nuestra señal abierta De TVMás Pero después Puedes revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Estos pesos Puedes jugar En www.masjuegoscoloteria.cl Es muy fácil Entra a la página Pones tu root Tu contraseña Y ya puedes jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos Pero Si no tienes cuenta creada Debes ingresar En masjuegoscoloteria.cl Pones tu root Y creas tu contraseña Y ya puedes jugar Y ganar Hasta 10 millones de pesos Mira Ahí está apareciendo en pantalla Las tres coincidencias Y te llevas Los 10 millones de pesos Ya lo sabes Masjuegoscoloteria.cl Deme 30 segundos Y ya seguimos Con Paula Pavic Lo mejor del verano Empieza con un Mistralice Empieza el calor Las fiestas bajo el sol Y los sunset Empiezan esas idas a la playa A la piscina Y a la terraza Empiezan los sabores Los colores Y los hits Todo empieza Con un Mistralice El Premium Ice De Mistral Querida amiga Si ustedes se ven integrando Hemos descubierto Una cantidad de secretos Que me imagino Que para los medios De comunicación Va a ser muy sabroso Este programa Somos pocos Somos pocos Y nos conocemos mucho Fíjate Nos hemos encontrado En distintos lugares Teniendo distintas edades Mira eso Yo le quiero contar a usted Que en alguna oportunidad El año 2014 Si no me equivoco Tengo la opción De entrevistar a Marcelo Ríos En TVN En el programa Vitamina B De hecho Ese registro Fue muy buen programa Tuvo un promedio De 10 puntos En aquella Hoy día soñaríamos Con 10 puntos En el canal amigo Bueno Fue muy recordado Y me tocó ir Antes de estar Al chino A la casa De Valle Escondido Bueno llevo Yo ya súper nervioso Que además dije ¿Cómo le hablo Al chino Ríos? Igual es Impone Llegué Y la verdad es que El primer Hola Que estaba Oye Y íbamos llegando Y dice Hola ¿Cómo están? Corran el auto Pueden poner el auto En otro lado Que creo que mi auto Quiere libre para salir Sí No te preocupes Marcelo ¿Pueden correr el auto Por favor? ¿Qué está ahí? Y te decía Corren rápido el auto Me dije Marcelo Dice que hay que correr el auto Se puede enojar Yo sí se lo limpo Bueno después Entré a la casa Muy directivo Muy buena onda Empezamos a echar la casa Y ahí empezamos En Valle Escondido Y la entrevista Fue súper entretenida Pero estábamos ahí En pleno living de la casa Y de repente Entra Paula Pavich Que ya venía ahí Como con cuatro niños colgando Siempre andaba ahí con todo Entonces entra Y me acuerdo que te juro Entonces Tú eras yo Y me miró y dice Oye Marcelo No sé qué cosa Oye el José Dice Marcelo Hola qué tal ¿Cómo estás? Oye Bueno Así yo Uy Qué pesado No dije Oye la mina mala onda No dije La señora del chino Ríos Tiene Vijo es Metinca Que es así compadre Por eso Está El hombre está enamoradísimo Esa fue mi teoría Y no me parece que era súper tímida Súper tímida Súper tímida De hecho me daban terror las cámaras Y como que no me gustaba aparecer Ni una cuestión Así de hecho Cuando muchas veces nos perseguían Así como en el aeropuerto Qué sé yo Yo siempre iba detrás de los periodistas Y yo como que me ponía detrás De todas las cámaras y todo Porque Sí tú siempre eres como La mujer como el bajo perfil Que enamoró a Marcelo Ríos Como de Eres como muy piola Es que me pasaba De hecho me han preguntado ¿Por qué antes era decito? Porque sentía que no tenía Nada que aportar Entonces era como ¿Para qué iba a aparecer? Como la señora D Como la que El monito Sí Como que él era el famoso Exacto La estrella del cuento O sea ¿Qué tenía que hacer? Yo no tenía nada que hacer Ahí metía en el cuadro ¿Cachai? Era en aquella época Dime una cosa Me acuerdo de tu cama No es que me acuerdo ¿De cuántas plazas? Por favor señora No piense mal Como 8 plazas No es que la gente No quiero que piensen mal No me acuerdo de tu cama Porque el chino El chino me mostró la cama El chino me mostró la cama Oye una cama Yo dije Weón Perdona Es que le dije con confianza Weón ¿Cómo tenés el porte? Estas cosas son Dos super king unidas Sí Medía 5 metros 3 metros 60 3 metros 60 Eran dos queen Dos queen Dos queen pegadas Unidas O sea bueno ¿Y qué querés? Tengo cinco hijos ¿Cachai? Esa fue por Tani Fue increíble Y esa lo mandaron a hacer No la Yo hacía todo en esa casa ¿Tú hiciste la cama? Sí pues yo la junté Las uní No Le mandé a hacer La sábana Los cubre camas Una funda unida Estaba unida Estaba unida Así como con tornillos Abajo y todo Y la sábana Y el cubre cama Y todo lo mandé a hacer Yo El respaldo También lo mandé a hacer Yo y todo Oye pero ahí te podía hacer Cuatro flic flac en la cama De verdad Impresionante Pero qué rico Porque sabes que Yo entendí después Cuando tuve cuatro hijos En esa época No tenía hijos Dije Bueno Quiero tener esta cama Y ahí los quería llamar a ustedes A ver si la habían vendido o no Pero ya estaban en Estados Unidos Yo había esa cama Porque yo Yo en mi cama A veces No, no a veces Casi siempre Duermo con los gatos El perro Necesita esa cama Pero bueno Hay una cama Yo te juro que en esa cama Me diría como Todos los perros Todos los perros ¿Cuántas plazas tu cama? Harta ¿Cuántas? ¿Cuántas? Varias ¿Pero es de super king O super 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 king? Super king Super king Super king Y durmo con dos gatos Y con Erton Erton Y Luciano entre medio Si porque lo descartaste Luciano y de repente Lorenzo Entre medio Todo así Todo Todos los gatos Los perros Todos juntos Todos juntos Qué lindo Sí Qué bonito ¿Y está así la posición invertida Ahí también? No porque Que ella salió el otro día Que se hace la posición invertida Hace ejercicio O sea Esa es una de las posiciones La invertida es una Porque así yoga Hago varias Sí ¿Y cuáles son las otras? La araña Varias ¿Estás así la araña? Sí Qué seca Yo siempre quise aprender A hacerme la araña Yo te puedo enseñar En serio Yo me hacía el handball Cuando era chico ¿Te acordabas del handball? Sí, por supuesto Eso es como que Uno comienza haciendo la araña Para después hacer el handball Claro porque la araña Yo me acuerdo de una niñita Haciendo ya Y después hacer espagat Todo eso ¿Cuál es espagat? Otro Oye que jeo O sea tú eres como la mujer de goma Es que cuando chica Dice que viene a ser olímpica Pero yo quiero retomar Ahora con Ya acordé con Rodrigo Lagos Que es el profe de Tomás González Y puedes volver a hacerte Los mismos flics flics Pero siempre se puede Obviamente que se puede Es todo cosa de práctico Mira la verdad que en la vida Todo se puede hacer ¿Yo me puedo meter contigo? Sí ¿De verdad? ¿Lo vas a hacer acá en Santiago? Con Rodrigo Lagos Por favor dime dónde Lo vamos a hacer Aunque no lo creáis lo hacía Vamos Ya bacán Vamos Yo hablé con él Me dijo Vale feliz desde el 1 de abril Te espero Ya Ya coordinamos todo Porque hasta marzo Trabajo mucho Así que en abril parto Yo me voy a hacer la araña O el chanchito tierra Uno o dos Él es el que le enseñó Todo a Tomás González Él es espectacular Ya Y hace clases particulares Pero yo no creo Que pueda llegar a ser Como Tomás González No pero sí Varias cosas Si crees que no 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 Sí es verdad Si crees que no No lo vaya a lograr Si crees que no No lo vas a lograr Si partes así Eres una mugre Uno tiene que decir Siempre que sí Que sí Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a derribar En la barrera Si lo crees Lo creas ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Levantarnos todas las mañanas A las 5 de la mañana Y hacernos la posición invertida En el Ya Sí Yo la posición invertida La hago todos los días Y ducharnos con agua fría Me ayudaba un montón A tonificar Me ayudaba un montón Hoy el cuello se empieza a poner Así como Tirante Exquisito Musculoso Bonito ¿Viste cuando la gente Se empieza a caer el cuello Empieza a salir papá También está pasando Tú irías a hacerla invertida Porque se pone el cuello Pero Que no te pase nunca Para que no te pase Para que nunca Te vaya a pasar en la vida No si ya me está pasando Para que nunca te vaya a suceder eso Ya bueno ya está bien Oye Paula te quiero hacer una pregunta En este minuto de tu vida ¿Has pensado Cómo Te gustaría que fuera El hombre con el cual Quieres rehacer tú Qué características Tiene que tener El hombre Como para conquistarte Hoy en día Lo que pasa es que Lo que pasa es que En este minuto Si tú me contés O sea No me gustaría estar con nadie Con nadie Con nadie Entonces Pero buen punto Me gustaría Yo soy como que Siempre ando Como adoptando amigos Tipo hermanos mayores ¿Cachai? O bueno Ahora ya no mayores Porque Te juro que he visto Así menores que yo Que amigos Casi todos mis amigos Casi todos mis amigos Ahora son menores que yo Son fantásticos De hecho Muchos son de la sala O del coach Donde yo estoy Entonces todos tienen Una mentalidad impactante O sea Y a eso sumarle Que yo O sea En algún minuto Tú decías Como que Me he topado con amigas Que me dicen Así como Yo prefiero Un hombre que no sea tan bonito O que sea como gordito No sé qué Pero que sea como bien Una persona bien Y yo era así Pero ¿Por qué no pueden ser Las dos cosas? Uno tiene esa creencia No No Tienen una creencia De que No hay un hombre Que tenga todo Y tú sabes que En ese grupo de amigos O sea Te juro por Dios Que es como que Casi como ¿Cuál es mejor que otro? En todo sentido O sea Tienen un cuerpo espectacular Tienen una mentalidad espectacular Hábitos espectacular Valores Principio Valores Principio Buenos hábitos Inteligencia emocional Un montón de cosas Y son todos súper jóvenes Aparte Que tú decís también Como que no sé Son inmaduros No sé qué Pero te juro Tienen la madurez Más que hombres Que yo conozco Que son mayores Y te juro Entonces yo estoy fascinada Y como en ese grupo De amigos Y me encanta tenerlos Como amigos Entonces no me veo Como en una relación Donde más encima Capaz que yo misma No digo que la otra persona Lo haga Pero yo misma Me empiezo a coartar Empiezo como que no Si estoy en una relación No puedo hacer un montón De cosas Por ejemplo No podría irme de viaje Con este grupo de amigos O cosas así Porque no estoy acostumbrada Nunca lo hice Claro Pero hoy día Aparte de esta nueva versión No, no, no Pero me refiero Que si estuvieran pareja No creo que lo harían Y si te toca un gallo Por ejemplo ¿Sabes qué? Me encanta lo que estás haciendo Y oye Es que quiero viajar Para hacer Anda Si eso te hace feliz Es que siento Que si estoy con alguien Lo haría con él ¿Cachai? Como que yo soy Siento que cuando Tiene una pareja Esa pareja debería ser Tu amigo O sea, debería ser Tu partner Y todo Debería querer hacer Todo con esa persona Sí, buen punto Dame 30 segundos Para seguir hablando Está muy bien ¿Sabes por qué Cristal Es re refrescante? Porque está envasada En frío Como cuando la servimos Y lentamente empaña El vaso de lo fría Que está Más frío Que botas en el hidroal central Más frío Que buscar La última lata Y el cooler Y brindar Con esta postal de fondo Envasada en frío Cristal Más que refrescante Es re refrescante Para aliviar La sed de Chile De juntarnos Por lo que nos une Como país Cristal Juntémonos Aunque quizás Claro De repente hay gente Que me encanta Es como tolerancia cero De repente hay gente Que le llegan Simplemente Porque O sea que dice Ya sabes que estoy en esta etapa Me estoy preocupando de mí Pincho por acá Pincho por acá Pero no quiero tampoco Porque tampoco Seguir siendo mujer No es que me No quiero nada con nadie No me veo en una relación No necesita tampoco No está en la parada De estar Ella está preocupada De ella por ahora Creo yo Y por lo demás Si se llega a fijar en alguien Obviamente que tiene que ser Alguien que le sume Que sea muy Superior Alguien que ella admire Alguien que ella admire Por sobre todas las cosas Que la trate Con un amor Con un cariño Tan especial Con una inteligencia emocional Importante Que es un hombre sensible Pero además A quien ella admire Por sobre todas las cosas Para que sume a tu vida Porque la hija Si va a restar Mejor que no esté Si alguien te va a restar Que no esté en tu vida ¿Te gusta hoy día Como Que valorar Por ejemplo El nombre El sentido del humor Valorar Que sea profundo Valorar Que esté como En la misma que tú Como que se cuestione la vida No sé O sea Que tenga La misma mentalidad De partida O sea No podría Estar con alguien Que Que es justo O sea Es que Por ejemplo Me encanta conversar Sobre Me apasiona mucho Lo que hago El tema del desarrollo Personal y todo Entonces Necesito estar con alguien Con quien pueda compartir Eso Hablar de eso En el fondo Alguien que no tenga Limitaciones mentales Que sea una persona Que siente que Que todo se puede Bueno Y de partida Lo que dijiste tú O sea Que tengo que admirar A esa persona Mínimo O sea Mínimo tiene que hacer Lo que hago yo Y de ahí para arriba O sea Que cumpla su palabra Que se saque la cresta Todos los días Que no se falle a sí mismo Que no falle ¿Cachai? O sea Si no No puedo Porque como yo O de partida El tema del cuerpo Muchos dicen Ay pero es que Que te importa el cuerpo O sea Yo me saco la cresta En el gimnasio Todos los días No voy a estar con alguien Que dice que Está bien no hacerlo a veces Que está bien fallarse a veces No Si importa ¿Sabes por qué? Porque una persona Que entrena Que hace deporte Y que tiene disciplina deportiva Está demostrando Que tiene autoestima Que tiene amor propio Que se ama Que se quiere un montón Que lo más importante Es su persona Por lo tanto Con mayor razón Va a poder entregar Lo mejor a los demás Porque se ama Es que lo dijiste todo O sea En el fondo Mucha gente dice Oye pero es que Que te importa Tanto físico Que se hace como superficial Pero al final Tiene mucho que ver No es para nada superficial Hay mucho detrás de eso Cuando tú ves a alguien Que tiene el cuerpo Trabajado Que está bien Es mucho más que eso Es justamente lo que dice Marlene Que en el fondo La disciplina Los hábitos Todo lo que tiene que ver Lo que viene detrás de eso Bueno En menos de dos minutos Tengo que abandonar el estudio Lamentablemente No califiqué Con ninguna característica De las que dijeron Muchas gracias Por haber estado con nosotros Esta noche Me voy directo al gimnasio Siempre se puede Claro Siempre se puede Te lo agradezco Me voy directo al gimnasio Siempre se puede empezar Ay Dios mío Y un cirujano Alguna cuestión rápida No Porque no tiene nada que ver No No Que igual hay que ayudarse un poquito No O sea Lo podía hacer Pero después tenía que mantener Los hábitos De hecho yo Yo estoy Estar entera de nuevo Uno se siente tan feliz Cuando hace Sí Yo quiero empezar a hacer eso Está lindo Lo que pasa es que ahora Estoy con mucho festival Que estoy muy contento Porque me mantiene también ahí Y entra la cuestión Los niños tienen que ir al colegio Bueno Pero bueno Todos los que tenemos hartos niños Sabemos Sabemos lo que es Así que eso Oye Pregunta ¿Cómo piensas seguir desarrollando lo tuyo? No sé Te lo pregunto porque encuentro choro Que me encanta lo que estáis haciendo Yo te sigo Y de repente ¿Cómo poder seguir trabajando con más gente? ¿Cómo poder hacer crecer lo que estáis haciendo? Bueno yo acabo de lanzar dos libros Que ya los tengo acá en Chile Para la venta en Chile Porque en algún minuto los tenía en Amazon Fuera de Chile Y uno tiene que ver justamente sobre eso Sobre la reprogramación mental Y sobre todo estas creencias limitantes El cambio de paradigmas Y todo ese tema Y el segundo tiene que ver con Ponte tú Con educación financiera básica Que creo que es como lo fundamental La idea de estos tres libros Es justamente como Ayudar a la gente a salir del sistema De la Esto lo hiciste tú ¿Lo escribiste tú? ¿En qué minuto hiciste tanto? En el proceso O ya venía ahí con esto escrito En el proceso de la separación primera Con la segunda Con la segunda Te pasaste Sí O sea es que ahí fue cuando Como que puse así el motor a todo Y es como que empecé a poner acción En todas las cosas que yo venía haciendo Hace cuatro años Y si te pudiera preguntar ¿Cómo te ves? No sé Ahí está Vamos a mostrar algunos de los libros de la Paula Mira Libertad financiera desde casa Me encanta Yo creo mucho en esto Y es el tomo uno Que es reprogramación mental Reprogramación Eso está espectacular Y en base a quién ¿De quién sacaste? Son todas Hablo sobre las leyes universales Sobre el nivel de vibraciones Sobre el PNL Sobre programación neurolingüística Eso me gusta más el PNL Esto sonaba muy curioso Sobre cómo ve la psicología Todo este tema de los paradigmas También habla sobre el autoestima Es como abrir la puerta A que hay cosas Hay formas de cambiar estos pensamientos limitantes Y cómo cuestionarte tus pensamientos limitantes De cuáles son las cosas que en el fondo Te están limitando A no poder tener los resultados que uno quiere En el segundo hablo de educación financiera básica Porque en el fondo es como darte unas herramientas Para después en el tercer libro Que estoy escribiendo todavía Es mostrarte diferentes tipos de negocios online Perfecto Que son los que yo misma he probado Y he conocido en este proceso Como para decirte Mira, sabes que hay una opción De escapar del sistema De dejar de ser De estar en el camino a la rata Y en el fondo Dejar de poner todo tu esfuerzo Para alguien más Y hacerlo para ti Exacto Pero primero siento que Lo más importante Es la reprogramación mental Porque sin hacer ese cambio De paradigmas Y ese cambio de pensamientos De creencias Nada de lo otro Te va a servir de nada Espectacular Oye, hagamos una pausa Les parece que está súper entretenido el programa Te agradecemos mucho Vamos y volvemos Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente por nuestra señal abierta De TVMás Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Oye Se nos ha pasado porlando el programa Va a partir de febrero Espectacular Flora Mour Por supuesto Flores para toda ocasión Síguenos en arroba Flora Mour Chile Puedes llamarnos al 998705440 Y también por internet De floramour.cl Puedes visitar nuestra tienda En los domínicos 7550 Si dices tal cual Te hacen un descuento Paula, querida Muchas gracias Te queremos regalar Este ramo de flores Para ti Se lo regalamos Se lo regalamos Obvio Sí, es de floramour Por favor Muchas, muchas gracias Por haber venido Para que le pongas El color Más color a tu vida También Y de verdad De corazón Sería bonito Tenerte más seguido Por acá por Chile Poder a lo mejor Intercalar Estados Unidos y Chile Sí, me encantaría Me encantaría hacer cosas acá Excelente Gracias a ti Oye ¿Y te veremos en el reality? No sabemos qué hay Capaz No lo sé Estoy en conversación Ojalá que sí Lo va a contar en el sí Porque nosotros no vamos a perder la cuestión Así es la cosa Así es la cosa